Buenas noches, un placer estar con ustedes por acá hoy. Como les decía José, espero que hoy la pasemos bien, que disfrutemos este webinar de software de Final Working con VMware y vamos a aprender un poquito sobre esta tecnología que se las trae. Se las trae últimamente mucha gente quiere aprender sobre virtualización, quieren saber qué es, a dónde llegamos con virtualización, por dónde empezamos. Bienvenidos a todos, vamos a comenzar con este taller que es traído por medio de Virtual Learning Academy con VMware IT Academy también. Vamos a ver un poquito hoy de introducción a Software Defined Working con VMware NSX. Mi nombre es Oscar Zúñiga, soy arquitecto de soluciones VMware. Tengo aproximadamente 6 años de experiencia en el campo de IT, 4 años de experiencia como instructor de clases de Cisco, Uniper, Linux, VMware y Amazon Web Services también. 3 años de experiencia en Cloud Computing y Software Defined Data Center. Ahí me pueden encontrar en redes sociales, aparezco en todo lado, hasta en Google. También está mi blog personal, OscarZúñiga.blog. Ahí me pueden visitar, cualquier consulta que tengan será un gusto, será un placer que puedan leer la información de lo poco que he podido compartir por ahí, que les sea de utilidad y les funcione. Bien, como mencionaba Josué, este taller les va a dar un batch digital. ¿Qué es ese batch digital? Básicamente eso lo que les va a traer es una acreditación por medio de VMware IT Academy, el cual les va a dar, no es una certificación, sino es un batch de acreditación como un soft skill. Algo que ustedes conocen, que entienden y que pueden poner en práctica, más no es una certificación. ¿Qué debemos de hacer para obtener este batch digital? Lo primero que tenemos que hacer es, sea escanear este código QR o buscar en Google y poner tal y como está acá, v-m-i-t-a-n-d-g. Entonces, vamos a ver, vamos a ir a Google y vamos a poner, ok, vamos a ver, v, vamos a apuntarlo acá, v-m-i-t-a-n-d-g. Ok, eso nos va a llevar a este enlace que es el primero que aparece acá, VMware IT Academy NDG Online. Vamos a abrir ese enlace y tenemos que registrarnos, tenemos que crear una cuenta. Es como crear una cuenta de correo electrónico, nada fuera de lo común. Aquí vamos a encontrar tres micro cursos. El micro curso que vamos a dar hoy es el de Network Virtualization Concepts. Entonces, en esa página vamos a buscar esta opción de Network Virtualization Concepts y vamos a entrar a ese curso. Una vez entramos, vamos a registrarnos. A mí me aparece una opción de registrarme, yo ya tengo una cuenta, no voy a registrarme nuevamente, pero básicamente pongo mi nombre completo, mi correo electrónico y una contraseña. Una vez que lo voy a registrarme, me va a llegar un correo electrónico con un correo de verificación de la cuenta. Hago clic sobre el enlace en el correo y listo, ya tengo mi cuenta creada. Pasos sencillos, es como crear un correo electrónico, no es nada especial, nada fuera de lo común. Yo voy a hacer login acá. Y cuando hago login ustedes van a ver exactamente lo mismo que yo estoy viendo. Yo ya aquí estoy con mi cuenta. Aquí en Account, si voy acá, aquí está mi cuenta, oscarsuniga.jimenez.com Aquí les va a aparecer la cuenta de ustedes. Y vamos a buscar el micro curso igual, sea donde estaban antes o le pueden dar aquí en Learn. Y en Learn les van a aparecer los tres micro cursos que existen. El que vamos a ver hoy es Network Virtualization Concepts. Le damos clic sobre ese enlace y acá donde dice Content, aquí está el enlace del curso. Va a comenzar a cargar la información, un texto, unas diapositivas que vamos a ir pasando. Igual estas diapositivas tal vez no es necesario. Hay feedback en el sonido. Vamos a ver. Sí, es que estoy en un salón y estoy con el headset igual, pero creo que igual hace feedback el salón. Yo te escucho bien, profesor. Vamos a ayudarle a él. ¿Perdón? Yo te escucho bien. No te preocupes. Vamos a ayudarlo a él. Ah, ok. Perfecto. Sí, es que yo tal vez sí escucho un poquillo eco. Es que es un salón un poco grande y estoy yo solo. Entonces creo que es por eso. Ok, entonces aquí vamos a ir pasando todos estos enlaces o todas estas diapositivas para ir viendo el material del curso. Al final vamos a ver en cuál de estos puntos es donde podemos obtener el batch digital. Toda esta información de este curso, todo este material, sea material en videos, material en texto también, es básicamente lo mismo que vamos a ver en la presentación de PowerPoint que yo tengo preparada. Y bueno, acabamos ir viendo los objetivos, recursos adicionales, etc. What is software defined working? Ok. Este material que está acá es exactamente el mismo que yo les voy a mostrar. Solamente que el que yo tengo es en una presentación de PowerPoint. Ustedes pueden repasar ese curso las veces que requieran, las veces que creen necesario. Va a ser básicamente, les puedo decir que un 90-95% la misma información que yo tengo en la presentación de PowerPoint. Entonces, una vez que ya tienen creado el perfil en la página de NDG, estamos listos para comenzar. Ok. Ya tenemos esto listo. Ok. ¿Qué es Network Virtualization? ¿Qué es Network Virtualization? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez qué es Network Virtualization? ¿Qué entienden en este momento por Network Virtualization? Y hagamos como una pausa acá. ¿Y qué entendemos por Network Virtualization? En este momento, si pueden, lo apuntan. Y al final del microcurso, vamos a hacer la misma pregunta. A ver qué entendemos sobre Network Virtualization y vamos a ver qué tanto aprendimos. ¿No ha podido crear el perfil alguien que le pueda ayudar a Sergio, José, tal vez para crear el perfil en NDG? Claro que sí. Vamos a ayudarle a Sergio. Y en este momento pueden habilitarse el micrófono si gustan participar con la respuesta, la pregunta del profesor de qué es Network Virtualization. Así, lo más sencillo, lo más general, lo primero que se les viene a la cabeza, virtualización de redes. Pues sí, virtualización. Networking, pero a distancia. El mismo, es lo mismo, pero tener el equipo de networking a distancia. Ok. Ok, por ahí José Vargas. Ok. José Vargas, un compañero que se llama igual, no será el mismo, ¿no? Ok. ¿Qué es Network Virtualization? ¿Qué entendemos por ese concepto? Ok, es un machillo. Es la virtualización de equipos de red como router y switches. Ok. Ah, bueno, no es. Ok, pues ya que sí. Una computadora que está usando sus recursos remotamente, trabajar a distancia. Ok. Ok. Hagamos notas de eso que pensamos que es Network Virtualization. No estoy diciendo que esté bien. No estoy diciendo que esté mal. Nada más lo vamos a comparar al final del microcurso. Gestionar redes a través de una plataforma en línea, creando nuevos enlaces virtuales. Así como rutas de acceso entre data centers. Perfiles computarizados. Ok. Perfecto. Entonces. Eliminar equipos físicos. Y por ahí vamos a ver que se me hizo el chat. Y usar software. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Existe algo que se llama un hipervisor. El hipervisor básicamente es un servidor con capacidad de cómputo, capacidad de storage amplias, el cual permite virtualizar máquinas virtuales, valga la redundancia. El hipervisor es un equipo físico. Yo necesito siempre un equipo físico para virtualizar. Sea para virtualizar cómputo o para virtualizar redes, para virtualizar storage. Voy a ocupar siempre equipos físicos pero en menos cantidad. Dentro del hipervisor yo puedo instalar módulos que van a virtualizar routers, switches y balanceadores de cargas. Que se van a convertir en una capa de dispositivos en el hipervisor. Una capa adicional de virtualización. Todos esos equipos van a estar en un punto central. En vez de tener que tener por ahí switches físicos, routers físicos, balanceadores físicos, firewall físicos. Pues yo los voy a tener siempre, pero los voy a tener virtualizados. Por ende, voy a tener menos consumo de recursos a nivel de administración. Que las personas que están administrando esos recursos tengan que invertir menos tiempo. Al no tener que ir físicamente para un router, desplegar un switch, desplegar un balanceador de carga. Se puede hacer todo por la interfaz virtual. Eliminamos esa segmentación o esa complejidad de tener una capa física. Donde yo tengo que estar físicamente para hacer un cableado específico. O tengo que tener a alguien físicamente en el sitio para hacer un cableado específico. Bien. Ahora, existe algo que se llama superposición de redes. Que son redes virtuales sobre redes físicas. Las redes físicas o los dispositivos físicos no es que yo los elimino por completo cuando yo virtualizo redes. Con el concepto de software-defined networking. Yo siempre voy a necesitar equipos físicos. Que me van a permitir a mí la conexión entre los hipervisores. Recuerden que los hipervisores son los servidores que virtualizan las máquinas virtuales. Son servidores con grandes capacidades de cómputo, storage, networking. Que dentro de esos servidores físicamente vemos que es uno solo. Pero dentro hay miles de máquinas virtuales. O tenemos un cluster donde tenemos varios equipos físicos. Que virtualizan máquinas virtuales que se le llaman nodos. O tenemos soluciones hiperconvergentes. Donde tenemos networking, tenemos storage. Tenemos compute en un mismo equipo. Donde antes necesitaba varios equipos para la misma función. Eso llega a mitigar el uso de RACs en el datacenter. A mitigar también el consumo amplio en recursos de energía. En recursos de aire acondicionado. Para mantener los equipos a una temperatura aceptable. Etc. Entonces yo siempre voy a necesitar los recursos de redes físicos. Lo que yo llego a hacer es a virtualizar equipos. Que tal vez no es necesario que yo los tenga físicamente. Porque al final lo que yo hago con esto es enrutar tráfico de máquinas virtuales. Si yo tengo máquinas virtuales. ¿Por qué no voy a poder hacer enrutamiento virtual? O switching virtual. O firewalling virtual. Si se puede. Los usuarios finales conectados a los puertos físicos. Son asignados a un VXLAN. El VXLAN es una función como de encapsulación. Que tiene Software Defined Networking de VMware. Ahorita vamos a ver en detalle que es VXLAN. Y una nueva tecnología que sale con NSX-T 3.0. Que se llama Geneve. Que son conectados entre sí como tipos de enlaces virtuales. Esos tipos de enlaces virtuales. Veámoslo como un tipo de tunnel GRE. Un GRE. Un GRE tunnel. Solamente que los GRE tunnels son a nivel de capa 3. Las VXLANs es una encriptación del tráfico a nivel de capa 2. Donde se encripta el tráfico de un header inicial. Donde el header va a ser la dirección IP de esta máquina virtual acá. Vamos a ver si puedo marcar aquí con el pointer. Ok. De esta máquina virtual acá. Tengo la dirección IP1 con la MAC address 1. Esa máquina virtual está en un servidor ESXi. Que es un servidor físico. ESXi es el nombre del hipervisor de VMware. Una vez que yo quiera conectar esta máquina virtual con otra máquina virtual. Que está en otro ESXi. Que físicamente son equipos separados. Que pueden estar a la par o a distancias considerables. Pero son equipos totalmente independientes uno del otro. Que se comunican entre sí por medio de un cluster. Sí. Pero como hago yo para conectar esta máquina virtual que está acá. Con esta otra máquina virtual que está acá. Y hacerles creer que esas dos máquinas están conectadas a un mismo switch. Como si físicamente yo tuviera un switch. Y llego y conecto en uno de los puertos disponibles del switch. Cada una de esas máquinas. Llamémoslo máquinas físicas. Ahora son virtuales. Esto se logra con la superposición de redes. Por medio de VXLANs. La VXLAN básicamente lo que va a hacer es que va a encriptar la dirección IP1. Que es la origen. Con la dirección IP2. Que es la destino. Con la MAC address 1 origen. MAC address 2 destino. Se le agrega un header. Que es el header de VXLAN. Y se le agrega un VNI. O un VXLAN Network Identifier. Ese VXLAN Network Identifier. Es como un tipo. Llamémoslo. De tráfico. Isolated. Específico. Solamente. Nada más. Para el tráfico. De esas dos máquinas virtuales. Por medio de Network Virtualization. Y se crea un nuevo header. Ese nuevo header. Va a ser la dirección IP. Física. De las tarjetas de red. Del hipervisor. Que el hipervisor en este caso. Tiene la IP 1020. 1020. 1011. Y el hipervisor destino. 1020. 1012. Esas van a ser las nuevas direcciones IP. Es origen y destino. Una vez que el tráfico se encapsula con VXLAN. Pero siempre dentro. De esa encapsulación. Existe la IP1. IP2. Como IP origen. IP destino. MAC1. MAC2. MAC origen. MAC destino. Imagínense esto. Como que ustedes agarran un sobre. Agarran una carta. Y esa carta la mete en un sobre. Ustedes van a ver el sobre. Si la carta no es para ustedes. La única manera que ustedes vean la carta. Si la carta es de ustedes. O si va destinada hacia ustedes. Es exactamente lo mismo acá. Las direcciones IP, origen y la MAC destino. Es como la carta. Los únicos que van a ver. Esas informaciones. Van a ser los equipos finales. Las máquinas virtuales. Lo que se va a ver. En la parte de la comunicación de red. Entre estos dos ESXi hosts. Va a ser las direcciones IPs. De cada uno de los hosts. Con un header del VNI. Ok. Algunos tal vez les está hablando en mandarín. No se preocupen. No es tan complejo como parece. Así es como funciona en palabras simples. Un poco tal vez técnicas también. Cómo funciona VXLAN. Cómo funciona la superposición de redes con VMware NSX. Ahora bien. ¿Qué es NSX? ¿Qué es VMware? Primero que todo. Ok. Creo que tal vez muchos saben qué es VMware. VMware es una empresa. Que es una de las empresas líderes a nivel mundial. En soluciones de virtualización de centros de datos. Soluciones de virtual desktops. Soluciones de software defined working. Soluciones de software defined storage. La solución que VMware tiene. Para software defined working. Es un producto que se llama NSX. NSX es el producto de VMware exclusivo. Para virtualizar redes. El producto que se encarga de hacer. Todo esto que les acabo de mencionar. Eso es un 1% de lo que hace NSX. Ok. Ya que sabemos que es NSX. Que es VMware. Vamos a ver la flexibilidad que nos da software defined working. Donde podemos virtualizar redes pequeñas. O también. Tanto redes pequeñas como redes grandes. Con dispositivos. De redes virtuales. Los dispositivos que provee NSX. NSX es un producto que provee miles de funciones. Tal es como virtualización de switches. Virtualización de routers. Virtualización de firewalls. Virtualización de segmentación. A nivel de. De máquinas virtuales. Algo que se llama micro segmentation. Etc. Ok. VMware NSX. Para vSphere. Core independientemente del sistema operativo del WESPET. Sistema operativo del WESPET. No me gusta mucho ese WESPET. Pero llamémoslo sistema operativo del HOSE. Que es un HOSE. Un HOSE. Un HOSE es un NSXI. Ese. Es hipervisor. Ese bare metal server. Que se encarga de virtualizar máquinas virtuales. Que es vSphere. Que montón de conceptos. vSphere. Básicamente es una suite de productos de VMware también. Que se encarga de virtualizar compute. Que compute. Hacemos referencia a memoria y CPU de máquinas virtuales. NSX se puede integrar con vSphere. O también existe una nueva versión que salió al mercado. Y que es una maravilla. NSX. Es el líder a nivel mundial en solución de software defined working. Cuando existía solamente NSX for vSphere. NSX lideraba el mercado en software defined working. Pero había un inconveniente. Que solamente era compatible. O solamente estaba disponible. Para ambientes virtuales VMware. Con la llegada de NSX-T. NSX-T como NSX for vSphere. Tuvo tanto auge. Tanta aceptación. Pero mucha gente decía. Ok. Solamente lo puedo usar con ambiente vSphere. Con ambiente VMware. No lo puedo utilizar en un ambiente externo. VMware dijo. No se preocupen. Sacamos NSX-T. NSX-T es un producto que se integra con Hyper-V. Se integra con KVM. Se integra con Hypervisores Ubuntu. Se integra con Amazon Web Services. Se integra con Microsoft Azure. Etc. Es un open source. Ya no se centra solamente en VMware vSphere. Ahora NSX-T es un software que brinda las mismas funciones que tenía NSX for vSphere. Pero con más funciones específicas. Para cada uno de estos vendors. Donde se puede administrar todo el software de final working. De todos estos componentes que les mencioné anteriormente. Hasta se puede administrar plataformas de cloud native applications con Kubernetes. NSX-T se puede encargar de hacer esa administración. Es súper flexible. Súper amplio. Y por ende. Y por todo esto. No lo digo yo. Si no lo dicen los clientes que han invertido billones de dólares. NSX-T es el líder a nivel mundial. En solución de software de final working. Redes virtuales versus VLANs. No confundamos esto. No es lo mismo. Las redes virtuales. Y las VLANs. Virtual Lens. Virtual Networks. Ambos tienen virtual por ahí en algún lado. Pero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia. Es que las redes virtuales. Son. O es tomar los equipos físicos. Por ejemplo. Veámoslo en el caso de las VLANs. Donde tenemos un switch. Con los switch yo puedo hacer VLANs. Si yo agarro un switch físico y lo virtualizo. Yo sigo haciendo VLANs. ¿Ok? Si yo sigo haciendo VLANs. Entonces. Redes virtuales y VLANs no es lo mismo. Porque las redes virtuales básicamente es tomar un equipo físico y virtualizarlo. Que sigue teniendo las mismas funciones de un equipo físico. Pero. Ahora. Ya no el físico. Ahora el virtual. ¿Ok? Entonces. Redes virtuales. Es. Extraer la capa física y virtualizarla. Donde yo puedo seguir haciendo VLANs. Entonces. En un switch físico. Yo hago VLANs. En un switch virtual. Yo también hago VLANs. Entonces. No es lo mismo. Redes virtuales versus VLANs. No se confundan. No es lo mismo. La virtualización provee servicios de red más allá de la transferencia de datos. Las redes pueden ser creadas en segundos. Lo cual es súper útil. Súper sencillo. Si yo quiero desplegar un balanceador de cargas. Vamos a ver. En un ambiente físico. Yo quiero desplegar un balanceador de cargas. Quiero desplegar un firewall. Quiero desplegar un router y un switch. ¿Cuántos equipos voy a necesitar ahí si cada uno brinda su función por aparte? Necesito un balanceador de cargas. Un router y un switch. Un firewall. Ocupo cuatro equipos. Ocupo cableado entre ellos. Ocupo saber el plan de direccionamiento IP. Etcétera. El plan de direccionamiento IP. Aún tengo que hacerlo. Con virtualización de redes. Perdón. Aún tengo que hacer el plan de enrutamiento IP. Pero. ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí. Desplegar un balanceador de cargas. Desplegar un router. Desplegar un switch. Y un firewall físicos. Eso me puede tomar. Semanas. Días. O hasta meses. Algunas veces. Dependiendo que tan compleja sea la red. Si yo quiero hacer eso. En NSX. Eso me toma minutos. Me toma. No sé. Treinta minutos. Cuarenta minutos. Desplegarlo. Configurarlo. Y dejarlo funcional. No es nada más desplegarlo y ya. Y ahora sí. Configurémoslo. No. Dejarlo listo. Yo no tengo que ir a comprar equipos. No tengo que ir a cablearlos. Hago el cableado. Todo lo hago físico. Todo lo hago virtual. Perdón. Por ende. Se reduce algo que se llama. El OPEX. Y el CAPEX. El OPEX. Básicamente eso. El Operational Expense. Que es lo que le cuesta a la empresa mantener el sistema operacional. Que es un ejemplo de OPEX. Lo que la empresa le paga a los ingenieros que despliegan esos equipos. Es un gasto operacional. Y el CAPEX. Es un gasto de capital. El gasto de capital sería tener que ir a comprar equipos físicos. Que esos equipos físicos puede que en dos o tres años estén obsoletos y tenga que cambiarlos. Es un gasto de CAPEX. Esos dos conceptos son súper importantes en virtualización de data centers. Y hasta en Cloud. Cloud es un servicio que se centra en OPEX. En Cloud el CAPEX no existe. No es que no exista del todo. Pero Cloud se enfoca en OPEX. Porque en Cloud yo no tengo que ir a comprar equipos. Porque el Cloud Provider me da todo. Yo nomás despliego mis servicios y listo. Es un concepto muy similar a Software Defined Work. Ok. Software Defined Working. Tanto la virtualización de redes definidas por software. Como virtualización de los planos de control. Planos de data, etc. ¿Qué es el control plane? ¿Qué es el data plane? El control plane. Básicamente yo tengo un switch físico. O tengo un router físico. Tengo un firewall físico. Donde esos firewall van a tener su control plane, su data plane. El control plane es donde yo configuro el equipo. Pero el control plane no se encarga de enrutar el tráfico. El que se encarga de enrutar el tráfico es el data plane. La gran mayoría de equipos de red tienen esa segmentación de infraestructura. Un control plane, un data plane. Eso a nivel de red física. Ahora, ¿yo puedo lograr esto en red virtual? Claro. Perfectamente. Hasta simplifica más el asunto. Porque utiliza el mismo modelo. Donde yo tengo el control plane. Tengo el data plane. Y hasta tengo unas capas adicionales. En software defined working. Ok. Entonces, en software defined working. Yo voy a tener un controller. Ese controller es un componente virtual. Que es el que se va a encargar. Como la palabra lo dice. De controlar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en el control plane? El controller se asocia al control plane. Y luego tengo los switches virtuales. Los routers virtuales. Los low balancer virtuales. Los routers virtuales. Que van a tener un data plane. El data plane es básicamente las instrucciones. Que se manda desde el control plane. Para que el data plane enroute el tráfico. Esto veanlo como una receta de un queque. Un pastel. El control plane es el que tiene la instrucción. Por ende, el control plane es el que tiene la receta. Tiene la cantidad de cosas que lleva para hacer el queque. O hacer el pastel. O hacer la pizza. No sé. Lo que sea. El data plane nada más se encarga de prepararse. Es como decir que el control plane es nuestro recetario. Y nosotros somos el data plane. Nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos ese queque. Mezclamos los componentes, etc. Es lo mismo acá. El controller es el que se encarga de brindar cuál es la receta que yo voy a utilizar. Para hacer software defined working. Y el data plane es el que se va a encargar de hacer el software defined working como tal. ¿Qué pasa si falla el data plane? Hay afectación en el control plane. ¿No? Porque el control plane manda una copia de la información al data plane. Y cada host o cada transport node. Que es como se le llaman en NSX. Que los transport nodes son los hipervisores. Los vermelal ESX sites. Si falla un ESX site. Eso no me va a afectar a mí el control plane. Si el control plane falla. Me va a afectar a mí el data plane. No. Pero puede que sí. ¿Por qué no? Porque puede que sí. Qué extraño. Imaginémonos que se cae el control plane. X o Y pasa con el control plane. No está disponible más. Pero como el control plane envió una copia de la información al data plane. El data plane sigue funcionando. ¿Qué pasa si falla un nodo o un transport node del data plane y el control plane aún está caído? Ahí sí es un problema. Porque la copia que manda el control plane al data plane. Se guarda en la memoria RAM de los ESX sites. Por ende si el ESX site se reinicia. Él va a borrar la información que está en memoria RAM. Por ende va a ir a solicitar de nuevo la información al controller. O al control plane. Y si el control plane no está disponible. No tiene nada que hacer. ¿Qué hago? ¿De dónde tomo la información? ¿De dónde tomo mi receta para hacer el pastel? No está disponible. Entonces hay una segmentación también. Entre el control plane, data plane. Pero con ciertas consideraciones. Que si uno no está disponible el otro puede fallar. Pero bueno. Son casos muy específicos. Redes virtuales y VLANs. Metodologías de encapsulación overlay. Y aquí es donde entra en juego algo muy bonito que se llama VXLANs. Redes de área local virtual extendable. Encaxulation o encapsulación genérica de red virtualizada. VXLAN. Es un modelo de vendor neutral. Y está definido por un RFC. Por un request for commands. Si algo está documentado en un RFC es porque está estandarizado. Porque está registrado. Tal vez no registrado al 100%. Pero está estandarizado por lo menos. Ahora con la llegada de NSXT. Que es la solución de Software Defined Networking. Que no se centra solamente en ambientes VMware. Entra algo que se llama GINIF. O GINIF. O GINIF. O GINIF. Cualquiera de las dos maneras. Yo lo conozco como GINIF. Cualquiera de las dos maneras está bien pronunciarlo. Esta solución fue desarrollada por Microsoft, por Red Hat y por VMware. O sea, casi nadie. Ok. Esa solución que fue diseñada por estos tres vendors. De los tres más importantes. Vendors súper conocidos a nivel mundial. Actualmente está en proceso con el IETF. Para tener un RFC. Donde también se le puede llamar un vendor neutral. VXLAN y GINIF. Básicamente es lo mismo. Solamente que VXLAN. Se utiliza para NSX-B. ¿Qué es NSX-B? NSX-B es la solución de NSX para vSphere. NSX-T utiliza GINIF. Que es la solución open source. Por ende. Vean porque es creada por Microsoft, Red Hat y VMware. Es open. No es creada solamente por un vendor específico. Igual VXLAN tampoco es que fue creada por VMware. Fue creada por otros vendors. Pero con la llegada de NSX-T. Que es la solución que brinda. Software Defined Working para otros equipos. También entra en juego GINIF. GINIF es la solución de encapsulación. Que les mencionaba al principio. Ahora. ¿Cómo opera VXLAN? VXLAN trabaja con hardware o con software. O con ambos. Es posible crear 16.777.215 VXLANs. Al contrario de VLAN tradicional. Que solo me permite crear 4096. Una gran diferencia. Una gran ventaja. El crear una red virtual sobre una red física. Se le llama Overlay Networking. Que eso es la superposición de redes que les mencionaba antes. Donde los equipos físicos se conectaban. Perdón. Las máquinas virtuales. Se conectaban entre sí. Y esas máquinas virtuales creían que ellas estaban conectadas directamente en la misma LAN. Pero no es así. Están en equipos. Totalmente separados. Que pueden estar a la par en el mismo Rack. O hasta pueden estar en diferentes países. Si tenemos un metro cluster. También. Pero le hacemos pensar que ellos están conectados entre sí. El ID de la VXLAN se llama VLAN Network Identifier. O VNI. Cada VNI es como un tipo de VLAN ID. Llamémoslo de esta manera. Pero es un identificador del VXLAN. Las VLANs, VXLAN trabajan muy similar. Mas no es lo mismo. Donde también se le llama Bridge Domains. Y también existen los VXLAN Tunnel Endpoints. Que conectan la red física con la red. Super encuesta. Ok. Ahora bien. GINIF. GINIF es casi idéntico a VXLAN. Existe un poco más de flexibilidad en la creación de los Tunnel Endpoints. En el plano de control o en el control plane. Y GINIF no tiene VTPs. VTPs. Perdón. Que serían los VXLAN Tunnel Endpoints. Solamente tiene Tunnel Endpoints. Esto es un poquito de arquitectura NSX. De todos esos componentes. Pero básicamente. Ven acá donde están las máquinas virtuales. Que están en diferentes hosts. Ven aquí donde están los transport nodes. Esos transport nodes básicamente son los IS Excites. Los Supervisores. Los KVM. Los Ubuntu. Los Hyper-V. Los VPCs de Amazon Web Services. Los Virtual Network de Microsoft Azure. Etc. Yo conecto esas dos máquinas virtuales como si estuvieran directamente conectadas. Pero aquí entra en juego el Tunnel Endpoint. Entra en juego también el Virtual o el VXLAN Tunnel Endpoint. Que solamente está disponible en VXLAN para NSX for Visphere. NSX-T no tiene VXLAN Tunnel Endpoints. Solamente tiene Tunnel Endpoints. Porque VXLAN no existe en NSX-T. Todo. Uno dice aprender de esto. Pero. Tal vez no es tan necesario. Que hoy seamos unos expertos en NSX. Que hoy sepamos. Para qué sirve un VXLAN. Cómo se encripta. Cuáles son los algoritmos de encriptación. Cuál es el tamaño del header de GENIF. Tal vez no es tan necesario. Lo importante es entender. Cómo es que funciona. Cómo es que se encapsula esta información. Para hacerles creer a esas máquinas virtuales. Que están conectadas directamente entre sí. Ok. Bien. Eso es GENIF. Aquí se ve un poco más en detalle. Donde esta parte acá. Vamos a ver si la puedo marcar. Sí. Esta parte acá. Donde dice. Layer 2. Layer 3. Network Infrastructure. Esto sigue siendo la parte física. Los equipos físicos. Que me permiten a mí la conexión entre los transport nodes. Pero. Se encapsula el tráfico con un GENIF encapsulated packet. Que es encapsulado por el transport node. El transport node encapsula la información con un GENIF header. Y el GENIF header. Llega al transport node destino. Y básicamente desencripta el header. Y le llega la información a la máquina virtual. Muy similar. A como trabaja un GRI tunnel. Ok. Ahora. Software Defined Data Center. SDDC. Ok. Los centros de datos. Han evolucionado mucho en los últimos años. Hace. A veces unos. 15. 10 años. O sea. 15. 20 años tal vez. Cuando los centros de datos. Aún eran físicos. Nadie le apostaba a la virtualización. Todo el mundo decía. Que virtualización. Eso no funciona. Las máquinas son muy lentas. Eso no sirve. Ahora es todo lo contrario. Ahora. Software Defined Data Center. Es lo que a todo el mundo le está apostando. Centros de datos físicos. Aunque no lo crean. Todavía se usan. Pero. Quien no. Haga una transformación digital. De su centro de datos físico. Pasarlo virtual. No sé ni qué decir. Pero bueno. Tienen que hacerlo. En algún momento. Se les obligará. Y no es que. Oscar Zúñiga. O XM o VMware. O quien sea. Vaya los obligue. A tener su centro de datos virtualizado. Sino que la demanda de mercado. Los va a obligar a hacerlo. Por ejemplo. Creo que. Para nadie es un secreto. Cuántos. O cuántas empresas. Lastimosamente. Hace unos años. Dijeron. Mi plataforma. No. Está. Capacitada. Para tener. Work from home. Llegó el coronavirus. Y todo el mundo sabe. El desenlace. Esa historia. El coronavirus. Es especialista. En maestro. Por grado. Cuatro maestrías. En transformación digital. Ok. Los. Software Defined. Data Center. Ay. Perdón. Software Defined. Networking. Es. O llega. A. Virtualizar. La parte de compute. La parte de storage. Y la parte de network. Donde con compute. Yo tengo. VMware vSphere. Donde yo tengo. VMware vSphere. With operation management. No vamos a entrar en detalle ahí. Porque si no. Podemos durar. Tres años hablando. Hay una suite de productos. Inmensamente grande. Que algunos. Hasta todos los días. Yo digo. Esto existía. No es que todos lo sepan. Pero. He estado traveseando un poquito ahí. Unos cuantos años. Ambientes virtuales. Y. De vez en cuando. Me encuentro algo. Por ahí. Que digo. Esto existe. De todos. Se aprende. Todos los días. Luego tenemos. Storage virtualization. Con VMware vSend. Por ahí. Me pareció. Era. Mr. Aldair. Que va para el equipo de vSend. En VMware. Bienvenido al aire. VMware vSend. Básicamente. Lo que va a hacer. Es. Virtualizar. La capa. De storage. Ya yo no tengo que tener. Storage array. Físicos. Sino que los virtualizo. O extraigo esa parte. Y lo virtualizo. Dentro. De la misma capa virtual. Valga la redundancia. Y. Tenemos. Network virtualization. Con NSX. Si yo junto estos tres. Componentes. Compute virtualization. Storage virtualization. Y network virtualization. Yo formo algo que se llama. Una solución hiperconvergente. Las soluciones hiperconvergentes. Es. Un mismo equipo físico. Que brinda las tres funciones. En un solo equipo físico. Obviamente. Tengo que tener redundancia. Fuentes de poder. Y todo. Pero. Es como un mega servidor. Que brinda todas esas tres funciones. Y hasta más. Ok. Eso es un centro de datos. Virtualizado. Centro de datos físicos. El centro de datos físicos. Todo el equipo es hardware. No es como. La mejor idea. Seguir pensando. En quedarnos. En centros de datos físicos. Lo ideal es. Aprender de la maestría del coronavirus. Y. Migrar a. Transformación digital. Digital. En software defined. Networking. Software defined. Software defined. Data center. Se estima que en el 2016. Google. Tenía aproximadamente. 2.5 millones de servidores. A nivel mundial. 2016. Hace cuatro años. Casi cinco. Imagínense cuántos son ahora. Imagínense lo que es tener. 2.5 millones de servidores físicos. No creo que Google tenga. Un centro de datos físico. Fijos virtuales. Centros de datos definidos por software. Resuelven problemas de costos. Complejidad. Ineficiencia. No es ineficiencia de quien lo administra. Antes de que quede mal interpretado. Sino ineficiencia. Del data center. Porque era. Es muy poco eficiente. Y ve. Algo falla. Y es muy complejo de recuperar. En vez de que si algo falla a nivel. Vamos a ver. Si algo falla a nivel físico. Yo tengo que ir a agarrar a ese equipo físico. Reemplazarlo. Ir a comprar otro. Y poner uno nuevo. Hacer el cableado. Etcétera. Si algo falla a nivel virtual. Un par de clics por ahí. Dos, tres clics por allá. Y listo. Reemplacé. Y todo sigue normal. No tengo que ir a comprar nada. Ahí es donde viene la. La eficiencia. La flexibilidad. Los centros de datos definidos por software. Tienen la habilidad de tomar recursos físicos. Agruparlos lógicamente. Donde hablamos de. Esta virtualización. A nivel de. De compute. O a nivel de storage. O a nivel de networking. Y VMware NSX. Cierra la brecha entre las redes físicas y redes virtuales. Y aplicaciones reduciendo el costo y complejidad de hardware. Ok. Siguiendo por ahí. Con conceptos de centros de datos definidos por software. La tecnología SDDC. SDDC es el acrónimo de Software Defined Data Center. Significa que tengo mayor cantidad de infraestructura. Que una. Perdón. Que una mayor cantidad de la infraestructura de la compañía. Puede ser usada por más tiempo. Porque puede ser usada por más tiempo. Si tengo un software Defined Data Center. Recuerden que existía el CAPEX. CAPEX es ir a comprar equipos. Ir a comprar físicamente equipos que yo voy a necesitar. Eh. Ir a comprar muebles. Sillas. Monitores. Lactops. Servidores. Tarjetas de red. Etcétera. Etcétera. Cables. Eso es CAPEX. Esos son costos de CAPEX. Costos de capital expense. Costos de capital expense. No son como muy redundante. Capital expense. Con. Con esa inversión de capital expense. Básicamente yo voy a estar invirtiendo. Yo como empresa voy a estar invirtiendo mucho dinero. En equipos que en dos o tres años ya van a estar obsoletos. En vez de que si yo compro solamente un hipervisor. Pues ese hipervisor tampoco es que va a ser. Eh. Ahí. Para toda la vida. Tampoco. Ese hipervisor en algún momento va a tener que ser actualizado. Va a tener que. Yo voy a tener como empresa. Eh. Tener que actualizar el hardware de mis hipervisores. Para versiones más nuevas. Igual. Pasa lo mismo. Pero tal vez es un solo equipo. Ya yo no voy a tener que ir a. A comprar. 10. 20. 30 servidores. Porque se me dañaron. O. Los. 10 servidores de los domain controllers. Algo muy catastrófico. Que se dañen todos los servidores del domain controller. Y que sean 10. Pero bueno. No creo que eso pase. Eh. ¿Qué pasa si se dañó en datacenters? Dice Hernán. Eh. Si se dañó en hipervisor. Ok. Eso entra en juego en algo que se llama. Eh. Clusters. Los clusters. Los clusters. Es que yo formo. Un cluster. De varios hipervisores. Y esos hipervisores están conectados en ese cluster. Y si un hipervisor falla. Y las máquinas virtuales que estaban corriendo en ese hipervisor. Van a migrarse. A los otros hipervisores de cluster. Por medio de una función que se llama vMotion. VMotion es migración en caliente de máquinas virtuales. Pero. Si el hipervisor falla abruptamente. Las máquinas virtuales no se migran en caliente. A cierto punto sí. Pero lo que hacen es que se reinicien. Es como decir. Que yo le leo un botonazo a la máquina. Y se reinicie. Pero se reinicie en otro ESXi Host. En otro hipervisor del cluster. Es un tema bastante interesante. Entra en juego varios productos. Entra en juego Distributor Resource Scheduler. Entra en juego vSphere HA. Entra en juego vMotion. Entra en juego Storage vMotion. Pero sí. Si un hipervisor falla. No es necesario así como que llamen al 911. No. Si tenemos todo bien configurado. Va a ser hasta. Minutos. Lo que dure la máquina virtual reiniciándose. Ok. VMware Cloud Foundation. Es un éxito. Esta solución es un éxito. De hecho. Yo estoy. Implementando una integración. De. Un datacenter. Que está en Europa. En. De un cliente. Con. Un datacenter. Que está en Costa Rica. Con NSX. Y utilizando VMware Cloud Foundation. Es un éxito. De ese software. Tiene miles. Miles de funciones. Y con vSphere 7. Que se puede utilizar hasta. Para OpenChip. Para integración con Kubernetes. Y con Red Hat. Eh. Con Kubernetes. Perdón. Eh. Y con. Containers. Pero sí. La verdad. A lo que he podido trabajar con Cloud Foundations. Que es un producto. Relativamente. Nuevo. Tampoco es que es de meses. Ya tiene. Un ratillo andar por ahí. Pero sí. Funciona muy bien. Eh. Correcto. NSXB. Le doy un par de años. En un par de años. NSXB. Va a ser como. Como. Res in peace. Como ya. Vayan. Vamos a cafetearlo. Como dicen. Costa Rica. Eh. Este. Ok. Reds. Tipo Bridge. Si. Tenemos diferentes tipos de redes. Pues. Eh. La. Reds. Tipo Bridge. Básicamente. Donde yo hago un Bridge Connection. De la máquina virtual. Que esa máquina virtual. Tiene un BNIC. Y ese BNIC. Ok. Primero que todo. Que es un BNIC. Ok. Un BNIC. Creo que. Me estaba lleno muy. Muy arriba. Un BNIC. Es el nombre que se le da. A las interfaces físicas. De los. Hipervisores. ESXI. En vez de decirle. Interfaz. O decirle NIC. VMware le llama. BNIC. Que sería. Esta que está por acá. Vamos a ver. Si puedo marcarla. Esta que está aquí. Que es el Host. Network Actor. Que esa sería la tarjeta de red. Del hipervisor. Es la BNIC. Luego tengo un Virtual Switch. Y por ahí tengo. Algo que se llama. BNIC. No. Ya no es BNIC. Ahora es BNIC. Vamos a ver. Si puedo marcarlo acá. Para que quede más claro. Vamos a ver. Entonces. Aquí yo tengo. Algo que se llama. BNIC. O Virtual NIC. Y eso que está acá. Es. Ay perdón. No. Así no es. BN. De VMware. NIC. O Virtual Machine NIC. Entonces. Las BNIC. Básicamente. Son las que representan. Las tarjetas de red virtuales. De las máquinas virtuales. Valga la redundancia. Las BNIC. Yo las conecto a un Virtual Switch. Ese Virtual Switch. Tiene Port Groups. Que esos Port Groups. Son como decir. Puertos físicos. Y yo puedo formar. Un Bridge Network. Donde yo conecto. El BNIC. A un BNIC. BNIC. Y así es como. Esta máquina virtual. Sale al mundo exterior. Por medio de un Bridge Network. O un Virtual Bridge. Ok. Interesante. Entonces. Este Virtual Network. Está acá. Se conecta a un Virtual Switch. Y ese Virtual Switch. Digamos que sale a un enlace troncal. Llamémoslo de esta manera. Para ir un poquito más a. A infraestructura tradicional. Para entenderlo mejor. Donde tenemos la BNIC. Y la BNIC. Es la que conecta. Al Switch. De la infraestructura física. Listo. El tráfico sale. A donde tenga que ir. Eso con un tipo de red. Que se me hizo. Aquí. Para quitar. El pointer. Ok. Aquí. Ok. Eso es lo que hace. El Bridge Network. Ahora. También puedo hacer NET. Network Address Relation. Que es tomar una dirección. Y puede traducir la otra. Que sea privada. Privada. Pública. Pública. NET. No le importa. Si la IP es privada. Es pública. Ni tan siquiera lo detecta. NET. NET. Lo único que hace es. Traducir direcciones IP. Si se acabó. Y. Tenemos. PAT. P-A-T. Que es Port Address Translation. Que es lo que hace es traducir puertos. Puedo utilizar NAT. With PAT. También. Para los que están. Familiarizados con el mundo de Cisco. El NAT de. NAT overlay. O NAT overload. Que es. Utilizar una misma IP. Pública. Para sacar al mundo exterior. Múltiples máquinas virtuales. Eso se puede hacer. Aún. Con NSX. Brindar direcciones IP. Por medio del protocolo DHCP. Dynamic Host Control Protocol. También se puede hacer con NSX. Que no se puede hacer con NSX. Eh. Hay ciertas cosas que no. Tampoco creen que es. No todo puede ser perfecto. Pero. Sé que si algo no se puede hacer en este momento. Los developers de VMware. Están trabajando en poderlo hacer. Así como crearon NSXT. Eh. Desde que comenzó. Está hablando en chino. Sí. Es normal. Vamos a ver. No sé cuál es el nombre de la persona. Dice iPad. Eh. No se preocupen. La verdad. Eh. Vamos a ver. Virtualización. No es difícil. No es ciencia espacial. No es nada que no se puede aprender. Más. No les voy a mentir. Y no les voy a tapar el sol con un dedo. No es sencillo. Tampoco. Tampoco es imposible. Tampoco es sencillo. Tiene su balance. Eh. Pero. Exacto. Creo que es. Como es tan conceptual. Porque esta clase hoy es meramente. Conceptos. Y conceptos. Y conceptos. Y lastimosamente. Esta clase hoy no tiene práctica. Pero. Al final. Les voy a dar. Una plataforma muy buena. Que les va a funcionar. Para entender un poco mejor esto. Eh. Y es una plataforma. Eh. Gratuita. Que VMware pone. Ok. Ok. Red. Host only. Ok. La red host only. Básicamente es cuando yo tengo máquinas virtuales. Que están dentro del mismo servidor y SXILE. O sea. Las máquinas virtuales se comunican por medio del virtual switch. No tienen que salir a la red física. Para poderse conectar. Ok. Exacto. Eso. Eso es muy importante. Lo que menciona. Lo que menciona. Cintia. El concepto es muy importante. Antes de practicar. Y siempre me gusta poner ese ejemplo en mis clases. Entonces. Eh. No solamente. En clases de virtualización. Vamos a ver. Eh. Qué pasa si ustedes desarman. Un motor de un carro. Todo completo. Lo desarman. Tornillo por tornillo. Pero qué pasa si no tienen la teoría para poderlo armar. El armarlo es práctica. Pero ocupan teoría para saber dónde va acá el tornillo. Cuál pieza se pone primero. Entonces. Siempre lo digo de esta manera. Para aprender a correr. Primero hay que caminar. Primero el concepto. Luego la práctica. Podemos entrar de una vez a práctica. Más. Nos van a comenzar a hablar de conceptos en la práctica. Que vamos a decir. Qué es VXLang. Qué es Genif. Qué es NSX. Qué es un Virtual Switch. Qué es un VNIC. Entonces. Cuando ya entramos a la parte. A la parte de práctica. Ya vamos a saber esos conceptos. Y nos va a quedar un poco más claro. La práctica termina de entender. O uno termina de entender en la práctica. Más bien. Eh. Las indicaciones del batch. Eh. Al final. Lo vamos a ver de nuevo César. Con todo gusto. Y al final lo vemos. Eh. Cómo trabajar en algo virtual. Sin saber cómo funciona lo físico. Ese es mi punto. Eh. Es. Eh. Ok. Es un. Muy buen punto. Y. Vamos a ver. Eh. No quiero sonar tal vez. O no quiero echarlos para atrás. Pero siempre me gusta ser sincero con eso. Y tal vez no darles una falsa expectativa. Si aún no han trabajado redes físicas. Si aún no han trabajado equipo físico. Y quieren entrar a virtualización. Eh. Les puede ir bien. Más. Les va a costar un poco más. Eh. Es. Lo ideal esta vez. Entender primero. Como dice el compañero. Entender la parte física. Y luego entrar a la parte virtual. Eh. Porque llegar a entender la parte virtual. Sin no tener clara la parte física. Va a ser un poco más difícil. No estoy diciendo que es imposible. Tampoco los estoy echando para atrás. No me malinterpreten. Pero nada más. Este. Es importante eso. Entender muy bien la parte física. Para luego entrar a la parte virtual. De hecho los cursos de VMware no son cursos introductorios. Los cursos de VMware te piden. Como mínimo un CCNA. Como mínimo. CCNA cuatro módulos. Eh. Me gustaría saber cuáles empresas contratan en VMware. Ok. Ok. Vamos a abrir una sesión de preguntas. Acá hay varias preguntas en el chat. Y esto me gusta. Ok. Ahorita seguimos con esa parte de. Eh. Host only. Ok. Voy a responder. Nada más para no alargarlo mucho. Voy a responder cuatro preguntas. Pregunta uno. Dice. Marlon. Me gustaría saber cuáles empresas contratan en VMware. Eh. Bien. Cuáles. Cuáles son las empresas que tienen software. Defined Data Center. Sería en el punto. ¿Quién contrata en VMware? Sabemos que VMware es en Costa Rica. Eh. El propio VMware trabaja y contrata a personas con conocimiento en virtualización. Eh. Akamai. Eh. T4 Services. Eh. IBM. Fujitsu. Eh. No sé. Hay miles de empresas. De hecho. Eh. Si ustedes forman un buen curriculum. Así se los digo. Y se los digo por experiencia propia. Yo no todo lo sé. Tampoco es que tengo veinte años de trabajar en eso. Apenas tengo como cuatro años de trabajar con virtualización. Pero si ustedes forman un buen curriculum. Así se los digo. Ustedes tienen que sentarse a que el trabajo les llegue. Tienen que más bien decidir por cuál aceptar. Y nunca se les olvide el inglés. Tener eh. Una carrera en informática sin tener inglés es básicamente como tener un carro sin llantas. No es que sea imposible. Pero es más difícil. De diez oportunidades que hay, nueve ocupan inglés. Eh. Ok. Vamos a ver cuál era la otra pregunta. Que se me hizo. Ok. Cloud Engineer profundiza algo de VMware. Eh. Sí. Dependiendo qué tipo de path, career andes buscando con cloud. Si es cloud de Azure o AWS. Es más enfocado a las plataformas de ellos. Si es una solución de cloud de VMware propia. Pues ahí sí. O si es una solución de cloud que integra productos VMware también. Pero Cloud Engineer eh. Si toca virtualización. Dejemos de lado VMware. Cloud Engineer profundiza virtualización. Por supuesto. Toca VMware en algún momento. Por supuesto. Tal vez no todos los días. Pero si profundiza. Ya si es algo específico de VMware. Ahí sí. Bases como CCNA, experiencia laboral. Supongo que yo haría vaxante. Eh. Sí. Correcto. Y. Vamos a ver la última pregunta. No. Me quedan dos. Eh. Qué pasa si uno quiere crear una máquina virtual dentro de un servidor público. Pero ese servidor. Solo tiene su IP. Y la configuro con NAT. Pero no tendría opción. Para poder colocar mi virtual pública. Ok. Vamos a ver. Qué pasa si quiero crear una máquina virtual dentro de un servidor público. Azure. AWS. Pero ese servidor solo tiene su IP. Y le configuro un NAT. Ah. Ok. Eh. En. En Azure. O en. En AWS. O en Google Cloud. Alibaba Cloud. IBM Cloud. Etc. Cuando uno despliega una máquina virtual en cloud. Uno le puede asignar una IP pública. Usted tiene la opción de decirle. Asignele una IP pública. O. Déjela sin IP pública. Entonces. Eh. Ahí es donde puedes especificar. En el momento de la creación de la máquina virtual en cloud. Ahí le especifica si va a tener o no IP pública. Y. Por último. La de Jorge. Dice. Eh. Las redes físicas serán sustituidas por las redes virtuales en algún futuro. Eh. Ya eso pasó. Ya las redes físicas son sustituidas por redes virtuales. Más. Pensémoslo de esta manera. ¿Qué pasa si yo tengo todo virtual? Yo tengo máquinas virtuales. Tengo redes virtuales. Tengo software virtual. Tengo compute virtual. Tengo storage virtual. Pero tengo dos servidores ESXides. En locaciones diferentes. Como los conecto. No se conectan por telepatía. Siempre voy a ocupar redes físicas. En menos cantidad. Pero las voy a ocupar. Para poder conectar esos equipos de un punto a otro. Ok. Eh. Perdón si dejo preguntas y responder. Pero voy a cerrar aquí la parte de preguntas. Si no nos da a las 10 de la noche. Igual no tengo problema. Pero bueno. Hay que cumplir el. El material que hay que ver. Eh. La red host only. La red host only. Es cuando una máquina virtual se quiere conectar a otro. O a otra máquina virtual que está dentro del mismo servidor ESXide. O del mismo equipo. El mismo host. Por medio de un virtual switch. Yo conecto esos dos equipos. O sea. Yo no tengo que salir físicamente. O más bien. No tengo que salir a la red física. Para poder conectar esas dos máquinas virtuales. Porque están virtualizadas. En el mismo ESXide host. Esa es una red host only. Muy común en VMware Workstation. Que es el hipervisor hosted. Ok. Switches virtuales. Ok. Yo tenía. O las empresas. O yo no. He comprado nada más como dos equipos del REN toda mi vida. Y he tocado. Miles de equipos. Pero no. Tampoco es que tengo un datacenter en mi casa. Switches. Virtuales. Yo puedo tener. O antes yo tenía. Switches físicos. Que ahora yo los virtualizo. Entonces. Permite a las máquinas virtuales. Conectarse al mundo exterior. O conectarse entre ellas. Por medio de algo que se llama virtual port groups. Estos virtual port groups. Básicamente. Es como un grupo de puertos. Que pertenecen a una VLAN. En un switch físico. Llamémoslo de esa manera. Y es así exactamente. Yo le puedo poner un port group. Le puedo poner un VLAN ID. Y ese VLAN ID. Me segmenta esos cuatro puertos. Que están en verde. Solo para una VLAN específica. Y los otros cuatro. Tres puertos. En fucsia. Morado. En otra VLAN. Si yo no le pongo VLAN. Al port group. Básicamente. No me importa que yo haya creado port groups. Nada más. Va a ser una segmentación lógica. Dentro del switch virtual. Pero si creo VLAN. Es el mismo concepto. Cuando creo VLAN. En un switch físico. Por defecto. Cada host. Cada vez que ven un huésped. Imagínense que no dice huésped. Que dice host. Tengo que cambiarlo. Bueno. Por defecto. Cada host ESXI. Es que huésped. Es como la traducción de host. Me suena como muy españolete. Por defecto. Cada host ESXI. Tiene un único switch. Que se llama el virtual switch 0. O el v switch 0. El v switch 0. Básicamente es el switch que se crea por defecto en todos los ESXI hosts. Cuando yo instalo un ESXI. Cuando yo instalo un ESXI. Automáticamente se crea el v switch 0. Que es el que me da mi conexión al puerto de management de ese ESXI. Para poder administrarlo. Poder comenzar a crear máquinas virtuales. Se crea ese virtual switch que se llama v switch 0. Y existen dos tipos de switches en VMware. Existe el virtual standard switch o el VSS. No confundan VSS con volume shadow copy de Windows. No es lo mismo. Es el acrónimo. Es el mismo. Pero no es la misma cosa. Trabaja muy similar a como trabaja un switch físico. Solamente que para resumir todo ese montón de texto que hay ahí. Que la verdad. Hoy no vine a leer diapositivas. Vine a explicarles. Ok. ¿Qué es un virtual standard switch? Un virtual standard switch. Básicamente lo que hace es. Que me permita a mí virtualizar switches. O un switch. Para poder conectar las máquinas virtuales. Que están dentro de un ESXI host. Y viene un punto importante acá. Que están dentro del ESXI host. Voy a hacer un pequeño dibujo. Esos que me gustan hacer a mí. Tipo Picasso. Ok. Aquí yo tengo un virtual switch. Tengo X cantidad de puertos. Aquí yo tengo una máquina virtual. Aquí yo tengo otra máquina virtual. Esto que está acá. No. Creo que lo voy a hacer diferente. Para que no se vea esas letras de fondo. Que van a distorsionar mucho. Ok. Me dicen si pueden ver una pantalla totalmente blanca. Sí. Ok. Perfecto. Ok. Entonces. ¿Cómo es que trabaja un virtual standard switch? Aquí yo tengo el virtual switch. Con X cantidad de puertos. Ok. Luego por acá tengo máquinas virtuales. Tengo una máquina virtual por acá. Otra máquina virtual por acá. Todo esto que está en este cuadro. Es el ESXI host. O. Llamemos el hipervisor. ESXI. KVM. Hyper-V. Etc. Ok. Entonces. Yo creo virtual switches. Y yo conecto esta máquina virtual a uno de los puertos del virtual switch. Todo esto es virtual. Aquí no hay nada físico. Y esta máquina virtual la conecto a otro puerto del virtual switch. Si estas dos máquinas virtuales se quieren comunicar entre ellas. Imagínense que esto ya. Por un momento olvidémonos que es virtual. Imaginémonos que es físico. Que pasa cuando yo conecto en un switch físico. Conecto dos máquinas en uno de los puertos del switch físico. Y trato de comunicarme entre ellas. Que ocupo. Una dirección IP. En ambas máquinas que estén en la misma VLAN. O en la misma LAN. Y. Pues que el switch esté prendido. Importantísimo. Y también. Que el puerto. Donde yo conecté esta máquina. Y este otro puerto. Estén en la misma VLAN. Sencillo. Se conectaron. Listo. Es exactamente el mismo concepto. Solamente que es un switch virtual. Los virtual sender switches. Son exclusivos por cada ESXi host. Lo que quiere decir que si yo tengo. Cuatro ESXi hosts. Voy a parar de compartir un momento. Si yo tengo cuatro ESXi hosts. Yo voy a tener. Cuatro switches standard. Uno por cada host. Ok. Eso es lo que hacen los virtual standard switches. Ok. Ahora. Existe algo que se llama. El acta VN kernel. El acta VN kernel. Básicamente es un puerto. A nivel del kernel del ESXi. El ESXi corre sobre. Un distro de Unix. Linux. Que el VN kernel. Básicamente es el nombre que se le da al puerto. O a los puertos de administración del ESXi. Donde yo tengo VN kernel para administración. VN kernel para vMotion. VN kernel para storage. VN kernel. Bueno. Storage o vSend. Etc. Eso es un adaptador VN kernel. Es un adaptador virtual también. No es físico. Es virtual. Que me representa a mí. El. La interfaz de administración. De un servicio específico. Del ESXi host. Veanlo. Cuando. Cuando tenían en Cisco. Las. Las interfaces de administración. Que se creaban interfaces. No me acuerdo si se llamaban. Se llamaban. Perdón. Las. Las LO. No. Las LO son las lookbacks. No me acuerdo cómo es que se llaman en Cisco. Que tengo. Un rato que no toco equipo Cisco. Ya se me olvidó ese concepto. Eh. Pero. Es. Básicamente. Esa. Esa interfaz de administración. Que representa. A ese equipo físico. O sea. Que si yo quiero administrar. Por línea comandos. El equipo. Switch virtual. Switch físico. En Cisco. Yo lo hacía. A la dirección IP. De esa interfaz de administración. En los ESXi. Yo lo hago. Al adaptador VN kernel. Que es una interfaz virtual. Aquí vienen los diferentes tipos de VN kernel que hay. VN. VN. VMotion. De administración. Que es para administrar el equipo. Eh. Para vSAN también. Para almacenamiento IP. Por medio del protocolo SCSI. O iSCSI. Eh. Para vSphere replication. Y vSAN data replication. No vamos a entrar en detalle en eso. Nada más sepamos que estos son. Los diferentes tipos de adaptadores VN kernel. Que existen en un ambiente VN. Y también tengo algo que se llaman. Grupos de puertos de máquinas virtuales. Los grupos de puertos. Básicamente es como agarrar. Un Switch físico. Y decir. Tres puertos son de la VLAN 20. Cuatro puertos son de la VLAN 40. X otra cantidad de puertos de otra VLAN. Etc. Etc. Eso es lo que representan los Power Groups. Es agrupar un grupo de puertos. Del Switch físico. Para poderlos administrar. Los Virtual Standard Switch. Por cada Virtual Standard Switch. Yo tengo un máximo de 4,096 puertos. Entonces imagínense que tienen un Switch de 4,096 puertos. Imagínense. Lo que puede valer físicamente tener un Switch de 4,096 puertos. Que ni tan siquiera existe. Debería ser un stack como de unos 20 Switches. Para tener esa cantidad de puertos. Y Switches de 50, 60 mil dólares. Eso con los Virtual Standard Switches. Yo tengo 4,096 puertos disponibles. Para conectar máquinas virtuales. Para conectar VIN Kernels. Para conectar Uplinks. Ahora vienen los Distributed Switches. Interesante. Voy a compartirles otra vez la pantalla blanca. Que teníamos antes. Voy a borrar esto. Y ahora aquí yo tengo un ESXi. ESXi. 1. ESXi. 2. ESXi. 3. Ok. Ok. Yo tengo estos 3 ESXi. Recuerden que cada ESXi por defecto va a tener un Switch Virtual. Que el Switch Virtual de cada uno de esos ESXi. Se va a llamar Virtual Standard Switch. Pero que pasa si yo creo un Power Group en ese Switch. Un PG o Power Group en ese Switch. Esto no se replica en el otro Virtual Switch. Yo tengo que ir al otro equipo y crear el Power Group que creé en el otro Switch. Tengo que ir al otro y crear lo mismo. Imagínense en un ambiente que tenga 81, 200, 300 ESXi Hosts. Ir uno por uno, 300 veces a crear los Power Groups. Eso no es para nada rentable. Entonces aquí entran en juego los Virtual Distributed Switches. Los Virtual Distributed Switches se crean cuando yo tengo una maquinita virtual muy mágica por ahí que se llama vCenter Server. VCenter básicamente es un orquestrador que lo que yo hago es conectar los ESXi a vCenter. Entonces yo como usuario final, yo no tengo que ir a conectarme a este ESXi, luego a este otro y luego a este otro por aparte. Eso yo ya lo elimino, eso ya no existe. Esa conexión por aparte, esa complejidad de administración ya no existe con VMware vCenter. Ahora yo voy y me conecto directamente a VMware vCenter Server. Desde VMware vCenter yo registro los ESXi y yo voy a tener un single pane of glass o un punto central de administración. Donde yo voy a administrar mi plataforma virtual. A eso es lo que se llama este orquestrador, llamémoslo de esta manera. O este punto central de administración. Cuando yo registro los ESXi a vCenter, yo creo algo que se llama un cluster. Estos tres ESXi van a formar un cluster. Ese cluster básicamente es dos o más ESXi trabajando en conjunto. Ahora, a lo que vinimos que era hablar de Virtual Distributed Switches. Entonces, cuando yo tengo esos servidores conectados, o esos Bermetal conectados a... Bermetal son host ESXi, conectados a vCenter. Yo creo algo que se llama, vamos a ver acá en azul, un Virtual Distributed Switch o VDS. El VDS yo tengo que crearlo desde vCenter y yo necesito una licencia que se llama Enterprise Plus. Es una de las licencias más altas que VMware tiene, pero que permite utilizar Virtual Distributed Switches. Si yo tengo la licencia y tengo vCenter y puedo crear Virtual Distributed Switches, entonces yo creo un Distributed Switch en vCenter. Y básicamente lo que vCenter va a hacer es crear una copia de ese Virtual Distributed Switch que se le va a llamar Proxy Switch. Y ese Proxy Switch se le va a inyectar a cada uno de los ESXi Hosts. El Master Switch o el Master Distributed Switch es el que existe en vCenter. Se crea la copia que es el Proxy Distributed Switch y se envía a los ESXi. Entonces ¿Qué pasa? Si yo hago un cambio en este Master Distributed Switch y creo un Port Group que se llama VLAN Test. Ese Port Group que se llama VLAN Test se va a replicar a los Proxy Switches y automáticamente se va a replicar esa información a los ESXi. Más sencillo, menos complejidad. Eso es lo que llegan a ser los Distributed Switches. Tengo que tener vCenter, tengo que tener un Cluster, tengo que tener Enterprise Plus License para poder hacer esto. Y yo puedo crear hasta un máximo de 128 Distributed Switches que pueden administrar cada uno hasta 2000 ESXi Hosts. Y cada Virtual Distributed Switch tiene 65535 puertos disponibles. Suena mucho, suena gigantesco, mas a veces no es suficiente aunque no parezca. Para ambientes ya muy grandes. Ok. Y bueno, esta es como la representación gráfica, lo mismo que vimos antes. Ahí están los ESXi, el Distributed Switch. Por aquí arriba está vCenter. Ahí imaginariamente, que lo vimos antes. Pero bueno, así es como se conectan los Distributed Switches. El BDS Proxy para cada ESXi Hosts, que es lo que les expliqué antes. Que se crea esa copia del Distributed Switch Master en vCenter y se manda esa copia a cada uno de los ESXi Hosts. Ahora, en NSX existe algo que se llama NSX o NSX Distributed Switch. El NSX Distributed Switch llega con NSX-T. Anteriormente, o más bien antes de versiones de vSpear 7. Que vSpear es una versión de la suite de productos de virtualización de computer. Antes de vSpear 7. Yo necesitaba sí o sí Distributed Switches. Para, perdón, necesitaba también NSX Distributed Switches. Para conectar los equipos que eran administrados por NSX. A partir de la versión 7.0, yo puedo utilizar un Distributed Switch común y corriente. Como el que creo en vCenter y creo ese Proxy Switch y todo eso que les acabo de mencionar. Se crea el Proxy Switch, se manda la copia a cada uno de los ESXi Hosts. Eso es un Virtual Distributed Switch. Nada más que se crea exclusivamente para administrar máquinas de NSX. Máquinas virtuales que son administradas por NSX. Es sencillo. Luego existe el NSX Virtual Distributed Switch. El NSX Virtual Distributed Switch es creado desde el NSX Manager. El NSX Manager básicamente es una plataforma adicional de vCenter. Una plataforma adicional de los ESXi. Es básicamente una máquina virtual que yo despliego y que yo le llamo NSX Manager. En la arquitectura de NSX. Donde yo voy a tener un Network BDS. Que ese Network BDS es el que me va a permitir a mí conectar las máquinas virtuales que son administradas por NSX. En este caso NSX-T. Antes de vSphere 7. Llamamos vSphere 6.5, vSphere 6.7, vSphere 6.0. Que ya no se soporta pero podemos mencionarlo. Tenía que utilizar Network BDS o NSX-VDS. A partir de la versión de vSphere 7 como les menciono. Tengo que tener sí o sí ESXi versión 7, vCenter versión 7 y la versión de los Virtual Distributed Switches en versión 7. Para poder utilizar un BDS con NSX. De otra manera tengo que utilizar el NSX que es el NSX-VDS que se crea desde el NSX Manager. Para poder configurar o para poder conectar las máquinas virtuales. El concepto es el mismo. Solamente que ya las máquinas virtuales no son administradas a nivel de red por vCenter. No son administradas por un BDS. Si no son administradas ya por NSX. Por NSX Manager. Por un NSX-VDS. Ok. Aquí viene un punto importante de los múltiples NSX Virtual Distributed Switches. Y Distributed Switches pueden coexistir en un Transport Node. Recuerden que un Transport Node es un ESXi Host. Por ende yo puedo tener en un ESXi. Yo puedo tener un BDS que fue creado en vCenter. Se creó el Proxy Switch. Se mandó la copia al ESXi. Que en NSX a los ESXi se les llama Transport Nodes. Cuando hablamos de NSX-T, por ejemplo. Transport Nodes es lo mismo que decir un NSX. Lo mismo que decir un ESXi, perdón. Es exactamente lo mismo. Nada más que en la arquitectura de NSX. Les gusta ser un poco creativos. Y ah, cambiémosle el nombre y pongámosle Transport Nodes. Es lo mismo. Son NSX. NSX Transport Nodes son ESXi Hosts. Yo puedo tener en un mismo ESXi o en una misma arquitectura. Puedo tener NSX Virtual Distributed Switches. Y puedo tener Virtual Distributed Switches creados por vCenter. También. Lo que sí es que yo no puedo asociar la misma NIC física. Ok. A el Network Distributed Switch de NSX. Y asociarla también al VDS. Es como tener asociada la misma NIC física a dos switches al mismo tiempo. Lo cual no se puede. Eso no se puede hacer. Bien. Logical Switching en NSX. El Logical Switching es basado con VXLang, como les mencioné anteriormente. Y a partir de NSX-T es basado con el protocolo GNIF. Que está en proceso de integración. Que fue creado por Microsoft, Red Hat y VMware. Ese switch lógico es mapeado a un único VXLang o GNIF. Recuerden que VXLang es cuando estamos hablando de NSX-V. NSX for vSphere. Si estamos hablando de GNIF. Es porque estamos hablando de NSX-T. La función es la misma. Nada más que son protocolos. Uno para NSX-V y otro para NSX-T. La función es la misma. Un poquito cambia la arquitectura. Pero el funcionamiento es el mismo concepto. Luego se crea el Switch lógico NSX. Que crea dominos de transmisión lógicas. Conectados al mismo switch o segmentos de aplicaciones y máquinas virtuales. Que se cablen lógicamente. Qué pereza la teoría a veces. A veces ni se entiende la teoría. Esto que dice aquí abajo. El switch lógico NSX crea dominos de transmisión lógico. Bla, 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 bla. Eso es básicamente que NSX crea un proxy switch. Al igual que como se crea con vCenter. VCenter crea el proxy switch y le inyecta la configuración de los proxy switches de Virtual Distributed. A cada ISXI Host. NSX hace lo mismo. Nada más que el nombre cambia. Se le llama NSX-VDS. Que son administrados solo desde NSX Manager. Yo no puedo administrar un NSX-VDS desde vCenter. Como yo tampoco puedo administrar un vCenter VDS desde NSX Manager. Desde donde fue creado es donde tiene que ser administrado. Pero se crean esos proxy switches. Se inyecta la configuración a los transport nodes. Si estamos hablando de NSX. O a los ISXI Hosts. Si estamos hablando de vCenter. De la misma manera. Las Red VLANs no pueden ser salvadas. Hacerles un Snapchat no pueden ser salvadas. Vamos a ver. Hacerles un Snapchat clonadas, eliminadas o movidas. Lo cual permitirá impactar negativamente la continuidad. Ah, ok. Sí. Sí. Las VLANs básicamente no se pueden crear Snapchat. Los Snapchat básicamente es como un punto de control. Un punto de... Un estado actual de la información. De la configuración. Con NSX lastimosamente por ahora las VLANs no pueden ser salvadas con Snapchat. No pueden ser clonadas. No pueden ser eliminadas o movidas. Cada vez que una VLAN es extendida. Se requiere configuración física. Esto consume tiempo. Y esto siempre va a existir. Y aquí es donde viene el punto. Que las redes físicas no es que van a dejar de existir en algún momento. Si yo creo una nueva VLAN en un Distributed Switch. O sea, yo tengo la VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30. Y yo voy a meter una VLAN nueva. Voy a meter en la configuración la VLAN 40. Si yo creo la VLAN 40 en el Distributed Switch. Yo tengo que ir al equipo físico. Al Switch físico. Y configurar la VLAN 40. Porque yo tengo que hacer una integración entre cada equipo de esos. Recuerden que yo no puedo conectar los equipos telepáticamente. Aquí yo tengo un ES Excite. Aquí tengo otro ES Excite. Que tiene un montón de máquinas virtuales aquí adentro corriendo. Y ese tiene otro montón de máquinas virtuales adentro corriendo. Si esta máquina virtual que está acá. Si quiere comunicar con esta otra. Y por aquí arriba. Tenemos un Switch físico. No es que telepáticamente estas dos máquinas se conectan entre sí. Así como por ondas, microondas. No. Yo ocupo conectar los ES Excites a la red física. Y así es como estas máquinas se conectan. La máquina sale del ES Excite. Llega el Switch físico. El Switch físico en ruta. El tráfico del otro ES Excite. Siempre voy a ocupar redes físicas. En menos cantidad. Que antes ocupaba 40 Switches. Ahora ocupo 10. 5. Ocupo menos. Pero siempre los ocupo. Porque ocupo conectar la infraestructura virtual. Ok. Logical routing. También se puede hacer con NSX. Ok. Vamos a ver acá. Voy a volverme un momento aquí. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Qué se me hizo el chat? Ok. Ahí está. Ok. ¿Cuántos clusters de 3 nodes administra vCenter? VCenter puede administrar. Si no estoy mal. Si no estoy mal. Creo que son. 128 hosts. Si no estoy mal. En total. Por cada vCenter. Yo puedo tener. 3. 4. 5. 6. 7. 8 clusters. Pero en total. El ES Excite va a permitir. Creo que son 128. Si no estoy mal. O eran 128 por cluster. Esa es una muy buena pregunta. Creo que son 128 por cluster. Si no estoy mal. Yo puedo tener un cluster de 128 hosts. No me crean mucho. Tengo que verificarlo bien. Pero creo que si son 128. NSX Manager no se integra con vCenter. De hecho tengo que integrar el NSX Manager con vCenter sí o sí. Si yo no integro NSX Manager con vCenter. Recuerden que las máquinas virtuales se despliegan en los ESXi hosts. Yo conecto los ESXi hosts a vCenter. Por ende yo jalo la información de máquinas virtuales. ¿Cómo hace NSX Manager para darse cuenta cuántas máquinas virtuales hay? No es que yo registro los ESXi hosts a NSX Manager. No. Yo ya tengo mi infraestructura montada. Tengo los ESXi hosts. Los conecto con vCenter. Y el que yo registro al NSX Manager es vCenter Server. Yo no registro los ESXi hosts. Yo conecto vCenter. Entonces es sí o sí tengo que registrarlo. Las redes físicas van a ser más simples. Correcto. Van a ser mucho más simples. De hecho ya lo son. Con la llegada de virtualización, las redes físicas se virtualizan, se simplifican. Ya no tengo que tener aquí un montón de equipos. Como les digo, en vez de tener 40 equipos, ahora tengo 10. Porque los otros 30 los agarré y los virtualicé. Nada más dejé los que en realidad necesitan. Esto de virtualización de redes no constituye una competencia para Cisco en trabajo de redes físicas. No porque VMware no se enfoca en redes físicas. VMware se enfoca en redes virtuales. Cisco se enfoca en equipo físico. Logical Routing. Logical Routing NSX. Yo puedo, además de hacer Logical Switching, como lo hemos venido viendo, yo puedo hacer Logical Routing también. Por medio de algo que se llama el NSSH. El NSSH es un router distribuido lógico o un DLR o un Distributed Logical Router. Que es un router virtual, básicamente, que se encarga del enrutamiento tanto dinámico como físico. Donde, hablo físico de sacar el tráfico de la red física. Donde los routers se comunican entre sí, actualizando sus rutas en tiempo real. Ok. El NSXB, Distributed Logical Routing, provee enrutamiento distribuido de este a oeste. ¿Qué es enrutamiento de este a oeste? ¿De este a oeste? No, eso no es. Entonces, es un concepto, básicamente, que lo que permite es, cuando hablamos de... En un datacenter, cuando hablamos de tráfico este a oeste. Es cuando es tráfico que es entre máquinas virtuales. Que es entre ESXi Hose. Que es tráfico que nos sale a algo más que nos sale a la red virtual. Sale a la red física, pero para conectarse por medio de dos ESXi Hose. Que van a seguir permitiendo la comunicación entre ellos. Eso es tráfico de este a oeste. Y existe el tráfico de norte a sur. El tráfico de norte a sur es cuando el tráfico sale de la red virtual o de la infraestructura virtual. Hacia la infraestructura externa. Hacia internet. Hacia otras redes que son físicas. O algo que ya no tiene nada que ver con la infraestructura virtual. Entonces, tráfico de este a oeste. Es como lo que hablábamos antes. Una máquina virtual en un ESXi. Que se quiere comunicar con otra máquina virtual en otro ESXi. Son diferentes equipos. Se conecta en un switch. Y ese switch se encarga de hacer la conmutación o el derrotamiento. Eso es tráfico de este a oeste. Tráfico de norte a sur. Es cuando esa máquina virtual. La máquina virtual 1. Quiere salir a internet. Y ahí no se está conectando con. Puede que sí se conecte con otra máquina virtual en internet. Pero al final eso tal vez es transparente para nosotros. Es cuando esa máquina sale hacia afuera. Eso es tráfico de norte a sur. Los Logical Routing o el Distributor Logical Routing. Se encarga del derrotamiento de este a oeste. Permitiendo que máquinas virtuales que estén en un mismo ESXi host. O en diferentes redes. Se puedan comunicar entre sí. Por medio de que no tengan que salir del hipervisor. O si salen del hipervisor. Salen y llegan al switch. Y se conectan entre ellos porque están en la misma LAN. Y recuerdan el concepto de GNIF y de VXLAN. Que hacen que las máquinas virtuales estén conectadas. Como si estuvieran en la misma. En el mismo equipo físico. NXT introduce algo que se llama. La arquitectura en el rotamiento de dos niveles. Que existe el nivel de proveedor. Que es el nivel cero. O el nivel de overlay. O el nivel de usuario. Que es el nivel uno. El router lógico de nivel cero. Es el que conecta a la red física para tráfico de norte a sur. O sea por así decirlo. El router de borde de infraestructura física. Y el router de nivel uno. Es el que conecta al router de nivel cero. Por ende el que conecta. El router de nivel uno. Es el que conecta a las máquinas virtuales. El tráfico de este a oeste. Y el router de nivel cero. Es el que conecta tráfico de norte a sur. Mediante enlaces ascendentes. Que conectan a los switches lógicos. Y se administran. O administran comunicaciones de este a oeste. Esto es puro diseño de data center. Puro concepto. Pero así es como se llama en NSX. NSX si soporta el rotamiento estático. También como protocolo de rotamiento dinámico. O external BGP. Como el rotamiento dinámico. Para los routers lógicos de nivel cero. Recuerden que los routers lógicos de nivel cero. Son los que conectan. La infraestructura virtual de NSX. Con la infraestructura física. Yo puedo utilizar BGP. Puedo utilizar OSPF también. Pero para el router de nivel uno. Que son los routers que conectan. Las máquinas virtuales. No puedo utilizar. Enrutamiento dinámico. Necesitamos solamente. Enrutamiento estático. Pero la parte más compleja. Casi siempre. Es salir al mundo exterior. Ahí se puede aprender rutas. Por medio de. Un enrutamiento dinámico. OSPF. External BGP. El Edge Routing y el NET. El Edge. Básicamente es esa. Esa conexión. O ese. Ese dispositivo perdón. Que es el que se encarga de hacer. Todo ese Logical Routing. En NSX-B. Existe algo que se llama. El Edge Service Gateway. Que es un dispositivo. Es una máquina virtual. Para una red multiusual y multifunción. Básicamente una máquina virtual. Que se encarga de hacer el enrutamiento. En NSX-T. Se provee de los mismos servicios. Mediante NSX-Edge. Pero no es lo mismo. Un NSX-Edge. Que un NSX. Perdón. V. Edge Service Gateway. Son cosas diferentes. Es parte de la arquitectura. De NSX-T. NSX-B. Pero un Edge Service Gateway. No es lo mismo. Que un NSX-T. NSX-Edge. Son cosas. Diferentes. Se encargan de hacer el Logical Routing. Se encargan de hacer el NAT. De hacer el Overlay. Networking. Sí. Pero. Uno tiene una funcionalidad específica. Que la que el otro. En NSX-B. La arquitectura NSX-B. Contra la NSX-T. Son muy diferentes. No podemos compararlos. No podemos comparar NSX-B con NSX-T. Es como comparar dos carros. De diferentes marcas. Un carro deportivo. Contra un carro familiar. Ambos son carros. Pero para una funcionalidad específica. Cada uno. NSX-B y NSX-T. La arquitectura es totalmente diferente. A pesar de que ambos hacen lo mismo. Que Software Defined Networking. Algunos componentes no se pueden comparar. Enrutamiento centralizado. Con. Easy MP. O Equal Cost Multipath. Para balanceo de cargas. También puedo utilizar para servicios centralizados. Como es el NAT. Un NSX Edge. Y utilizar. Dispositivos en modo Standby. Enrutamiento distribuido. Utilizar OSPF. Como protocolo enrutamiento dinámico. Utilizar BGP. Utilizar. Enrutamiento estático también. También se soporta hacer. SourceNet. Para traducir una dirección IP privada a una pública. Y viceversa. Junto con. Todas estas funcionalidades. Se logran con el NSX Edge. Ok. Balanceo de cargas. También se puede hacer. Balanceo de cargas. Se puede lograr con NSX. Que es mandar. Balancear el tráfico. Entre diferentes dispositivos finales. Entre diferentes servidores. Diferentes máquinas virtuales. Y esto es un módulo. Un módulo que se integra. Que se despliega. En NSX. Para crear un balanceador de cargas virtual. En vez de tenerlo físico. Lo tengo virtual. Se enruta el tráfico de los servidores. Que son capaces de cumplir la solicitud del cliente. O sea. Los que están menos ocupados. También se verifica. Que los. Endpoints. Los equipos finales. Estén. Estén funcionando bien. Estén disponibles. Que estén healthy. En el modo proxy switch. El NSX Edge. Es conectado directamente a la red lógica. Donde los servicios de balanceo de cargas son requeridos. Hasta cierto punto. Entonces. El NSX Edge. Se conecta a la red lógica. Que es la parte virtual. Donde los. Los equipos finales. Están. Siendo. Requeridos. Por los usuarios finales. Que los dispositivos finales. Llamemos los servidores. Tenemos un servidor de página web. El servidor de SharePoint de la empresa. O el servidor donde. De correo electrónico. Tenemos cuatro servidores de correo electrónico. Que los usuarios finales. Los acceden desde diferentes partes del mundo. Pero como son cuatro. Yo ocupo balancear tráfico entre cada uno de esos equipos. Con un balanceador de cargas de NSX. Yo puedo hacer eso. Balancear el tráfico entre esas máquinas virtuales. Del servidor de Exchange. Con un balanceador de cargas NSX. También en balanceo de cargas. Existe algo que se llama. El modo inline de NSX. Que. Permite agrupar el tráfico. Basado en dirección IP destino. Del grupo de servidores. Utilizando su dirección IP. No vamos a entrar mucho en detalle. Con el modo inline. Es más que todo. Porque existe una limitación. En el modo proxy. De balanceo de cargas. Que es un modo. Eso no tiene nada que ver con el proxy switch. Que hablábamos antes. Es un modo de balanceo de cargas. Es el que se llama el modo proxy. Requiere aprovisionar más NSX Edge. Para el despliegue de source net. Lo que significa que necesito. Más. Direcciones IP. En el cliente original. Eso con el modo. El modo proxy. De balanceo de cargas. Es un poco limitado. Luego entra el modo inline. De NSX. Que si permite hacer. Esa agrupación. Basado en direcciones IP. No vamos a entrar mucho en detalle acá. A veces es un. Tema un poquito. También lo complejo. Pero un poquillo. Confuso. Es real. Tampoco imposible entenderlo. Como les digo. Pero. Existe el modo proxy. Y el modo inline. De balanceo de cargas. Con NSX. Layer 2. Layer 3 VPN. Con NSX. También se puede hacer. Red virtuales. O VPN. Layer 2 VPN. Layer 3 VPN. IPsec. SSL. O el antiguo sucesor de transport. Layer Security. O TLS. Se pueden formar. En VPN. Para. Trabajo remoto. Para work from home. También se puede lograr. Con NSX. Aquí viene. Como la conexión. Que se hace. Entre los NSX. Layer 2 VPN. Server. Server. Por medio de otro. Layer 2 VPN. Que está. En otra locación. En otro NSXI. Genero ese VPN. Para encriptar la información. Para que sea segura. Por medio de TLS. O IPsec. O por medio de un. O para extender el REST. Perdón. Por medio de un. Layer 2 VPN. Utilizando VXLAN. Utilizando GNIF. Hasta cierto punto. Es un Layer 2 VPN. Bien. Ok. Esto es un poquito. Un poquito de teoría. Pero básicamente. El concepto. Layer 2. Layer 3 VPN. Utilizando SSL. Utilizando IPsec. Es este. Logical Firewall. Entonces. Podemos hacer. Logical Switching. Logical Routing. Layer 2. Layer 3 VPN. Balanceo de cargas. Y Logical Firewall. También lo podemos hacer. Con NSX. Donde se provee. Mecanismos. De seguridad. De centros de datos. Dinámicos. Consistentes. De dos componentes. Para tener acceso. A distintos dispositivos. Básicamente. Es un Firewall. Un Firewall. NSX trabaja. Con el NSX. Service Gateway. Que se enfoca. En el tráfico. De norte a sur. Del perímetro. Del centro de datos. Y también existe. El Firewall distribuido. Que se enfoca. En proteger. El kernel. Del host. CSXI. En controlar. El tráfico. De este a oeste. Entonces también tenemos. Routing. Norte a sur. Routing. Este a oeste. Y tengo. Firewall. Norte a sur. Y Firewall. Este a oeste. Firewall. Norte a sur. Con el Firewall. Edge. Del NSX. Perdón. Edge. Service Gateway. Y el Firewall distribuido. Utilizando tráfico. De este a oeste. Ok. ¿Qué toma en cuenta. Un Firewall. Para decir. Si el tráfico es permitido. Digo no. El Firewall distribuido. NSX. Ser un Stateful Firewall. Él se da cuenta. Que cuando el tráfico sale. Él espera la respuesta. De ese tráfico. Y tiene que calzar todo. Si la dirección IP origen. Era. 1. Y el puerto origen. Era 2. Y la dirección IP destino. Era 3. Y el puerto destino. Era 4. Y el protocolo. Era TCP. Cuando el tráfico viene de vuelta. Tiene que ser todo al revés. Ahora. El. Tráfico de vuelta. El puerto origen. Era. 1. Ahora ese es el puerto destino. La dirección IP origen. Que antes era 1. Ahora la dirección. La dirección IP origen. Perdón. Que antes era 1. Ahora la dirección IP destino. Y así sucesivamente. El tráfico se invierte. Cuando viene la respuesta del tráfico. NSX Distributed Firewall. Es un Stateful Firewall. El cual se encarga de verificar. Que el tráfico que venga de vuelta. Sea el mismo que salió anteriormente. Si trae alguna inconsistencia. Alguna falta en la integridad del tráfico. Lo bloquea. Ok. Aquí viene un poquito también en detalle. De cómo trabaja el Firewall NSX. Un poco de teoría. Esta presentación. Yo la voy a compartir. Y este video se va a subir en el canal de YouTube. De la academia. Para que puedan repasar toda esta información. Si alguien quiere la presentación. Me pueden escribir a mi correo. Con todo gusto se las puedo pasar. Y luego les comparto mi correo al final. Y existe algo que se llama. El Edge Firewall. El Edge Firewall. Básicamente es el Firewall. Que yo puedo desplegar con NSX. Que sería como mi Border Firewall. Antes de. Para que todo mi Data Center completo. Pase por un Edge Firewall. Utilizando protocolos de enrutamiento lógico. Como NAT. Funcionalidades de APSEC. SSL VPN. Que es administrado por herramientas de administración. Del Firewall distribuido. O sea. NSX es muy. Muy complejo. Se puede hacer de todo. Componentes principales. Hablemos un poquito de arquitectura NSX. Hasta el momento. Vamos a ver. No. Vamos a entrar. En una sesión de preguntas. Eh. Que se me hizo el chat. Siempre se me pierde el chat. No sé por qué. Quizá. Eh. Que es Staless. Staless. Staless Firewall. Mencioné Staless Firewall. Antes era Stable Firewall. Perdón. Bueno. Existen dos tipos de Firewalls. Existen los Staless Firewalls. Que los Staless Firewalls. Eh. Farwall. Perdón. Trabajan en un modelo. Que se llama. Promiscuous Mode. El Promiscuous Mode. Es básicamente. Que el Firewall permite. El tráfico de salida. Y cuando el tráfico viene de vuelta. Él no se da cuenta. Que esa es la respuesta. De un tráfico específico. O sea. Si. Si yo salí a internet. Cuando la respuesta. Al servidor. Viene de internet. Hacia mi equipo. Hacia mi computadora. El Staless. Firewall. No se encarga. De detectar. Que esa es la respuesta. De un tráfico específico. El Stable Firewall. Sí. O un Firewall. De estado. Basado en tablas. Basado en sesiones. El Stable Firewall. Es un Firewall. De estado. Basado en tablas. Y sesiones. El Staless. No. El Staless. Yo tengo que tener reglas. Para permitir el tráfico de salida. Y para permitir el tráfico de entrada. El NSX. Perdón. Distributed Firewall. Es un Stable Firewall. Si mencioné Staless. Perdón. Es Stable. Spin and Leaf. Spin and Leaf. Es un. Un diseño de data center. Norte a sur. Este a oeste. Ok. ¿Alguna consulta? Preguntas. ¿Qué entendemos por Network Virtualization ahora? Menos que antes. Más que antes. Un poco mejor. Mi correo. Claro. Osuniga. Osuniga. Radialacademy.com. Ok. Osuniga. Ahí tiene mi correo. Vlaacademy.com. Si está ahí. Ok. Ok. Si quieren la presentación. Me pueden escribir. Y con todo gusto se las puedo pasar. Es una presentación que no es confidencial. Es pública. Entonces. No hay problema. Ok. Componentes principales de NSX. Veamos un poquito de arquitectura de NSX. El NSX Manager. Es una máquina virtual basada en Forum OS. Forum OS es el nombre que le da VMware a la gran mayoría de equipos o de máquinas virtuales que VMware tiene. Por ejemplo. V-Center. V-Center es basado en Forum OS. Forum es como decir Ubuntu, Red Hat, CentOS, Windows, Mac OS. Se llama Forum OS. Forum OS es un sistema operativo exclusivo de VMware que está creado específicamente para los equipos virtuales. NSX Manager utiliza el sistema operativo de Forum OS que es basado en Linux. Con ciertas modificaciones en el kernel. NSX Manager puede ser integrado con cualquier plataforma de administración por medio de REST APIs. Y NSX-B puede ser configurado por medio del vSpert Client o utilizando la línea de comandos de NSX-TLite o por medio de API REST. Componentes principales. Los hemos venido viendo. El Distributed Logical Switching. El NSX Gateway que es exclusivo de NSX-B. Logical Routing vs Logical Switching. Distributed Firewalling. Balanceadores de cargas. VPNs lógicas con acceso sitio a sitio. Y remoto de software. Inserción de servicios. Ya vamos a ver la parte de inserción de servicios. Seguridad e interconexión multinube y multisitio. Esto de seguridad e interconexión multinube es con NSX-T. Que permite integrar Azure, AWS, Hyper-V, KVM, hipervisores Ubuntu, etc. Beneficios de uso de NSX. Creo que ya hemos visto muchos. Pero vamos a verlos un poco en detalle. NSX Data Center permite... Llega a reducir esa complejidad de administración de centros de datos basados en software. En este caso, Software Defined Storage. Eh, Software Defined Working, perdón. Y permite la automatización y orquestación. Redujiendo dramáticamente la cantidad de tiempo en configuraciones manuales por medio de los administradores de red. NSX, vamos a ver. Un ambiente de vSphere. Solo vSphere. O sea, solo máquinas virtuales sin NSX. Yo puedo hacer el enrutamiento, pero ocupo equipos físicos. Ocupo balasieras de carga físicos. Ocupo router físicos. Ocupo más switches físicos para hacer todo lo que NSX hace. No es que NSX tenga que sí o sí usarlo. Yo puedo decir, no. No voy a utilizar NSX y voy a utilizar mi infraestructura física para hacer las mismas funciones de NSX. Pero cuando yo integro NSX a un ambiente virtual. Por ejemplo, VMware o vSphere. Entra algo que se llama automatización. Por medio de VRealize Automation y VRealize Operations. VRealize Orchestrator, perdón. Que son unos productos adicionales de la suite de VRealize. Yo puedo crear como un tipo de carrito de compras. Por ejemplo, yo digo, ok. Quiero una máquina virtual que tenga tantos CPUs, tanta memoria RAM. Que tenga tantos balanceadores de cargas. Que tenga firewall. Que tenga logical routing de esta manera. Que tenga OSPF, no sé. Yo comienzo a escoger qué es lo que quiero. Yo comienzo a formar mi plataforma. En el momento que yo integro NSX a un ambiente virtual. Y además de utilizar NSX, utilizo VRealize Orchestrator y VRealize Automation. Yo puedo lograr eso. Donde NSX se va a encargar de desplegar todo eso que yo puse en mi carrito de compras. Por así decirlo. Y desplegarlo. Donde entra la automatización y orquestación. Entonces, yo nada más le doy una plataforma a mi cliente lista. Ok, señor cliente. Aquí está. Usted ocupa desplegar X cantidad de cosas. Escoja que es lo que quiere y le da click. Y eso se desplega solo. NSX junto con VRealize Orchestrator y Automation logran eso. Se puede utilizar Equal Cost Multipath. Para balancear cargas. NSX Add Isolation Policy. Para firewall. Para funciones de firewall. Para bloquear tráfico. Políticas de seguridad. Capacidad de utilizar un servidor existente generando error económico. NSX Data Center puede ser desplegado sin disrupciones o aplicaciones. O sea, yo puedo integrar NSX en un ambiente que no tenga NSX. Y básicamente no voy a tener disrupción del servicio. Si lo hago bien. Nada más yo voy gradualmente migrando las máquinas virtuales a la parte de NSX. Cuando ya tengo todo montado en NSX me olvido de los distribuidores switches y todo este asunto que habíamos antes. Los standard switches. Ahora toda la parte de networking es administrada por NSX. Ok. Arquitectura NSX. Ok. Existe el NSX Manager. Por ahí existe vCenter. Los NSX Controllers. Los edges. Los virtual distribuidores switches. Etc. Pero eso es lo que es importante en NSX. Que existe un Management Plane. Existe un Control Plane. Existe un Data Plane. Y vean que existe el Physical Network. O sea, yo no tengo que olvidarme de la red física. Siempre la voy a ocupar. Siempre va a ser necesaria. ¿Qué es lo que hace el Management Plane? El Management Plane es, como les hablaba antes, el recetario. Donde están todas las instrucciones de cómo es que el tráfico tiene que ser enrutado. De cómo es que lo administro. ¿Qué es lo que tengo conectado? ¿Qué se encarga de hacer NSX? ¿Cuántos balanceadores de carga tiene? ¿Cuánto Logical Routing? ¿Logical Switching? ¿Router nivel cero? ¿Nivel uno? Etc. BGP o SPF. Rutas estáticas. Todo eso está en el Management Plane. El Management Plane es como el Big Boss ahí. El que controla todo. El Management Plane le manda instrucciones al Control Plane. El Control Plane sigue siendo parte de la infraestructura de administración. Que en este caso sería, el Management Plane es como el libro de recetas. El Control Plane es la receta específica que yo necesito para hacer algo en mi cocina. Por ejemplo, hacer el pastel o hacer las galletas o no sé. Todo eso se encuentra en el Management Plane. Pero existe un Control Plane que se encarga de tener sus funciones por aparte. De crear o de administrar. Más bien de tomar la información del Management Plane. Llega al Control Plane y el Control Plane lo manda al Data Plane. Que el Data Plane básicamente lo que se encarga. Bueno, aquí seguimos hablando del Control Plane. Que es ese punto central de administración. Donde tengo todas esas instrucciones que proveen del Management Plane. Que básicamente es el NSX Manager. El NSX Manager es el Management Plane. Donde tengo el Control Plane que se encarga de administrar toda la parte del Data Plane. Entonces vean que está muy segmentado. ¿Qué pasa si se cae el Control Plane? Si se cae todo el Control Plane quiere decir que todo el Management Plane se cae. En NSX Manager se despliegan tres nodos. O tres NSX Manager, por así decirlo. Tres máquinas virtuales. Por ende yo voy a tener redundancia de tres equipos. No voy a tener un Single NSX Manager. No voy a tener un Single NSX Controller. Voy a tener tres. Y los Data Plane básicamente son los hipervisores. O los Transport Nodes. Que es básicamente donde el tráfico fluye. Es donde el tráfico se distribuye entre máquinas virtuales. Cuando el tráfico va de norte a sur, de este a oeste. En la topología de Spin and Leaf. Eso es lo que hace el Data Plane. El Data Plane lo que se encarga es de enrutar el tráfico. Basado en las instrucciones que llegaron desde el Control Plane. Que el Control Plane fue instruido por el Management Plane. Recuerden, la receta o el libro de recetas. El recetario y quien hace la receta. Management Plane, el recetario. Control Plane, la receta específica. Data Plane, nosotros cocinando. Y la red física. Que igual no me puedo olvidar de la red física nunca. Siempre voy a necesitarla en menos cantidad. Más simple. Menos equipos. Menos gasto. Pero siempre lo ocupo. Seguridad NSX. Último tema. Si no es. Tal vez no es suficiente. Lo que hemos visto que ya NSX puede hacer. NSX puede hacer security también. Donde se pueden incluir funciones. De crear un DNC. O una zona desmilitarizada lógica. En mi centro de datos. A nivel de software. Para tener mis servidores. En el DNC. Que básicamente son los servidores que están en mi data center. Pero que son públicos. Porque yo puedo tener servidores en mi data center. Que son únicas y exclusivamente internos. Yo puedo poner mis servidores públicos. En un DNC. O la zona desmilitarizada. O el delimitorized zone. Que básicamente es una zona donde están solamente servidores públicos. NSX puede proveer seguridad a esos tipos de servidores. ¿Cómo lo logran? NSX Micro Segmentation. Ok. Vamos a ver. NSX Micro Segmentation. Imagínense que ustedes llegan a un hotel. Ustedes llegan a un hotel donde hay 50, 60, 100, 200 habitaciones. Si ustedes hacen una reserva en un hotel. Vamos a ver. Voy a abrir el chat. A ver si no están dormidos. Están escuchando hace tanto rato. ¿Por qué siempre se me pierde el chat? Siempre le doy en chat y no me aparece. Ok. Un momento. Alguien que me pueda escribir algo en el chat. A ver si me aparece. No sé por qué le doy chat y no me sale. No me lo abrí. Esto me ha pasado varias veces con Zoom. Que cuando estoy compartiendo, como que el chat se me bloquea. Lo que tienes que hacer es darle click al menú. Para que lo haga aparecer. Eso es todo. Sí. Le doy click sobre los tres puntitos. Me parece chat. Que hay un shortcut que es AL H. Vamos a ver. No. Tampoco me sirve. AL TAP. AL TAP. AL TAP. Ahí está listo. AL TAP. Todos los días aprendí algo. Gracias José. Ok. Virtualize el chat. Es una buena idea. Ok. Si ya estaban escribiendo no vi nada. Ok. Pregunta acá. Con la analogía que estaba poniendo del hotel. Ustedes llegan a un hotel y ese hotel tiene 100 habitaciones. Ustedes hacen una reserva de no sé, una o dos habitaciones. Las llaves de cuáles habitaciones les dan. Creo que la pregunta es muy hobby. Pero las llaves de cuáles habitaciones les dan a ustedes. De una habitación. Solo de la que ustedes reservan. A ustedes no les van a dar el juego de llaves de todo el hotel. No verdad. Es el mismo concepto de microsegmentation. Microsegmentation lo que hace es crear microsegmentación. Valga la redundancia. O microsecurity. De esta manera. Para máquinas virtuales. Donde yo voy a permitir el tráfico a máquinas virtuales. Solo el tráfico que yo espero que esa máquina virtual reciba. Por ende yo voy a darle acceso a la persona que llega al hotel. Solo a la habitación que esa persona reservó. Yo no le voy a dar acceso a la persona que reservó el hotel. De que entre a la habitación de la persona a la par. No sería. Estaría violando la seguridad y la privacidad de la otra persona. Es el mismo concepto de microsegmentation. Eso es lo que llega a ser microsegmentation. Brindar esa segmentación de seguridad de máquinas virtuales. Para permitir tráfico específico solo a esa máquina virtual. Y para permitir solo el tráfico que esa máquina virtual necesita. Veámoslo como un tipo de antivirus. Por así decirlo. Donde yo permito que esa máquina virtual solo escuche el puerto 80. Y no escuche el puerto 23. Con microsegmentation lo puedo hacer. Es como llamémoslo crear un tipo de regla de firewall. Pero es a nivel de aplicaciones. A nivel de capa 7. Microsegmentation trabaja a nivel de capa 7. De manera granular yo puedo especificar. Cuáles protocolos y cuáles servicios van a ser permitidos. A máquinas virtuales específicas. Y las reglas de microsegmentation de una máquina virtual. No van a ser iguales a las de otra máquina virtual. Eso es microsegmentation. Y por último. Si no es suficiente aún. NSX puede brindar seguridad de virtual desktop infrastructure. No sé si alguna vez. Bueno me imagino que sí. Alguna vez han visto en los aeropuertos. O tal vez hasta no en los aeropuertos. Pongamos un ejemplo. Quien no ha visto un cajero automático. ¿Dónde estaba metido? Ok. Es algo que todo el mundo ha visto. Los cajeros automáticos. Trabajan con virtual desktops. No es que ya entro ahí una computadora que. De ahí puede que sí. Se están utilizando el diseño de software. De data center basado en hardware. Pero los cajeros automáticos. Trabajan con virtual desktops. ¿Qué es un virtual desktops? Básicamente esa pantalla que ustedes ven en los cajeros automáticos. Es el reflejo de un servidor que está en un data center virtual en algún lado. No es que esa. Que esa pantalla que ustedes ven. No es que adentro hay una computadora ahí trabajando. Eso nada más está reflejando. Lo que un servidor tiene. O está proveyendo en un data center virtual. Eso es un virtual desktop. Es una conexión nada más directa a un virtual desktop. Que está en otro lugar. También se utiliza para los kioscos de los bancos. Donde uno hace transferencias. Cuando uno llega a los bancos. Que les tripa una tecla. Y les sale un tiquetico para que lo atiendan. Eso trabaja con esos kioscos. Trabajan los virtual desktops. Trabajan con eso también. O sea virtualización ustedes lo van a encontrar. Cada tres pasos que ustedes den. En su celular. Aunque tengan un equipo físico que es un celular. Ahí hay virtualización adentro. Porque ustedes se conectan a múltiples equipos. Cuando ustedes se conectan al servidor de Google. O a Facebook. O a Instagram. Etc. Puede que se estén conectando a un servidor virtual. En algún lado del mundo. Y así lo es. Virtualización está en todo lado. Ok. Eso es. Network virtualization concepts. Ese es el material que nos da la acreditación. Para decir. Entiendo que es network virtualization. Entiendo que es NSX. Entiendo que hace NSX. No soy un experto en NSX. Pero entiendo los conceptos principales. Esto no es una certificación. No es una certificación a nivel mundial. Más. Si es un batch. Que es acreditado por VMware. Y por IT Academy. Tampoco se puede menospreciar. Si da un valor agregado a su curriculum. ¿Cómo obtenemos ese batch digital? Ok. Entonces. Vamos a ir. Donde estábamos antes. Recuerdan. Al inicio. Que de acá. Alguien no ha podido crear la cuenta. Si alguien no ha podido crear la cuenta. Me pueden escribir por correo. Y con todo gusto les puedo ayudar. Por ahora. Tal vez. Para respetar. A los demás. Que se pudieron crear la cuenta. Tal vez. No era algo. Que tal vez. Ya hicieron. Una vez que tengan la cuenta creada. Van a ir hasta el puro final. Aquí. Ok. Y van a ir al punto. Si no estoy mal. En el punto 6. Ok. Vamos a ver si es en el punto 6. Ok. Bajamos. 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 Ajá. Aquí. En el punto 6. Ok. En estas barritas de acá. De la izquierda. No el 6.1. El punto 6. Una vez que estén. En el punto 6. Van a utilizar esta otra barra. Este otro lado. El lado derecho. Y se van a mover hasta el puro final. Donde aparece el Baj digital. Aquí está. A mí ya me aparece. Congratulations. You had. The Baj. The Baj has been issued. Eso es porque yo ya lo solicité. Pero a ustedes les va a aparecer acá. Que creo que es que pongan su correo electrónico. Únicamente tienen que poner su correo electrónico. Y una vez que ponen su correo electrónico. Es inmediato. Les llega a su correo. El Baj digital de Acclaim. ¿Han escuchado que es Acclaim? Ok. Ok. ¿Qué es Acclaim? Ok. Acclaim básicamente es como una plataforma. Que cuando ustedes sacan una certificación de Cisco. CCNA. O este Baj digital. Sacan ITIL. Sacan cualquier certificación. Que sea acreditada a nivel mundial. Eso genera un Baj. Obviamente ese es un soft skill. Eso no es una certificación como tal. Es un soft skill. Pero Acclaim es el que se encarga de administrar eso. Vamos a ver. Voy a entrar a mi perfil de Acclaim. Para que vean más o menos como es que se ve el. El perfil de Acclaim. De Acclaim. Básicamente cuando ustedes aceptan una. Una certificación. O un Baj digital. Les va a aparecer. En su perfil les aparece así. Por aquí yo tengo. Este que es el de. Network Virtualization. Este de acá. Que es. Emitido por VMware. Dice. The Network Virtualization Concept Batch Holder. Aquí explica todo lo que aprendimos hoy. Aprendimos de NSX. Software Defined Data Center. Software Defined Networking. Software Defined Data Center. Switches. Virtualization. Virtual Networks. Vlines. Vsphere. Eso fue lo que aprendimos hoy. Entonces. Esto básicamente lo que les acredita a ustedes. O alguien que quiera entrar a su perfil de Acclaim. Va a decir. Ah ok. Esa persona sabe. De todo esto. Lo entiende. Tiene el conocimiento. Esto es un soft skill. Es un knowledge. No es una certificación. Nada más que quede muy claro eso. Ok. Eh. Cómo generar el batch. Eh. No me ha llegado. Si utilizan correos. Creo que la vez pasada me ha dado un problema con correos de Outlook. Bueno. Con correos de. De Hotmail. Traten de hacerlo con un correo de Gmail. Si pueden. Si. Si no les llega. Deberían llegar desde inmediato. Pero si no les llega. Traten de hacerlo con un correo de Gmail. Me acuerdo. Me acuerdo que la. La vez pasada. Había dado problemas. Con correos de. De Hotmail. Eh. Cómo se obtiene el batch digital. Ok. Voy de nuevo. Aquí en el punto. 6. Tienen que registrarse primero en el perfil de NDG. Registrarse en el curso de Network Virtualization Concepts. Y ahí buscan en el punto 6. Acá. Punto 6. Ay. No. Ah si. Ahí son el punto 6. Hasta el puro final. Aquí donde aparece el batch digital. A mí me parece que yo ya lo solicité. Nada más ponen su correo electrónico. Revisen la bandeja de spam también. Que no los haya llegado a spam. Y ahí van a poder obtener su batch digital. Cuando lo aceptan. Les va a redirigir a Acclaim. En Acclaim tienen que crear una cuenta también. La cuenta de NDG. Es totalmente independiente de la cuenta de Acclaim. Ustedes tienen que tener una cuenta en ambos lados. No tienen que crear la cuenta de Acclaim de una vez. Lo pueden hacer luego. Pero. Para que tengan un perfil. Así como se ve este mío. Eh. Con las certificaciones que yo tengo. Tienen que tener el. El perfil de Acclaim creado. Ahí ustedes lo configuran. Ponen su foto. Ponen su puesto. Tengo que actualizarlo acá. Ya no soy su Program Manager. Eh. Pero bueno. Ahí les aparece toda la información. De las certificaciones que ustedes hayan. Han hecho. Y que hayan aceptado el batch. Eso es importante también. Tienen que haber aceptado el batch. Eh. Para que les aparezcan a Acclaim. El vendor les manda el batch. Ustedes lo aceptan. Con su cuenta de Acclaim. Y listo. Y ustedes pueden tener. Yo voy a hacer. Sign in acá. Ustedes pueden tener varias cuentas asignadas. O sea. No sé. Que ustedes. En algún momento. Aceptaron un batch. Con su correo personal. Luego aceptaron otro. Con su correo de trabajo. Luego con otro correo personal. Que tienen. Ustedes pueden hacer algo. Que se llama. Link Accounts. Que en Link Accounts. Básicamente es. Cuando usted. Aceptar un batch. De diferentes. Correos. Yo. Yo he aceptado batch. De ese correo. He aceptado batch. De ese otro correo. Y acepté batch. Del correo de VMware. También. Entonces. Ahí ustedes pueden hacer ese link. Hay soporte. También. Ustedes pueden llamar a claim. Para solicitar soporte. Si lo requieren. Pero. Así es como funciona. A claim. Así es como funcionan. Los batches digitales. Consultas. Preguntas. Sugerencias. Todo claro. Ahora sí. Podemos decir. Que entendemos un poco mejor. Que es. Network Virtualization. Ya le llegó. Ok. Perfecto. Super bien. Y por último. Recuerden que al inicio. Bueno. Aquí hay una sesión de preguntas. Que la voy a pasar. Hacimos varias sesiones de preguntas. Muchísimas gracias. Por el tiempo. Por haberse sentado aquí. Casi un par de horas. A escucharme. Más. No termino acá. Quiero. Quiero darles una recomendación. Eh. De algo que se llama. Una plataforma. Que se llama. VMware Handsome Labs. Eh. Ok. Dice. Si yo hice. ¿Cómo es? Si la hice. Pero no veo el menú. Donde sale. El 6. Solo 6. 8. Hmm. No. No sé. La fecha de vencimiento. No se pone. Eh. No recuerdo nada. Fecha de vencimiento. Me. Registré en a claim. Apareció. Ok. Super bien. Ok. Si tienen preguntas. Este. Me pueden escribir el correo. Se los voy a poner de nuevo. Porque. Esa parte siempre. Siempre da muchas preguntas. Y. Y siempre se extiende un poco. Entonces. Me disculpo. Si los corto así. Muy de pronto. Pero con todo el gusto. Les puedo ayudar. Me pueden escribir por correo. Y con todo el gusto. Les ayudo. A. A generar el batch. Hasta podemos hacer una sesión de Zoom. Me comparten pantalla. Y todo. Si les gusta. Traten de hacerlo. Si no pueden. Me pueden escribir el correo. Con todo gusto. Les puedo ayudar. Eh. Ok. VMware Handsome Labs. ¿Qué es VMware Handsome Labs? Es. De las mejores cosas. Que les puedo decir hoy. Para que aprendan de VMware. Ok. VMware Handsome Labs. Es una. Es una plataforma pública. Y gratuita. Que VMware tiene. Donde ustedes pueden practicar. Ambientes virtuales VMware. Como si tuvieran un ambiente físico. Nada más que es virtualizado. Bueno. Vamos a ver. Como si tuvieran un datacenter virtualizado. Nada más que es una plataforma que simula. Que ustedes trabajan en un datacenter. Que tienen una plataforma de vSphere. Y que son administradores de la plataforma. Hay laboratorios de todo. NSX for vSphere. Flow monitoring and trace flow. Visan. Quick start. Lining lab. NSXT. Distributed Firewall Lining. Hay de todo. Ustedes pueden buscar un curso que está. Creo que se llama. Get started. Eh. No. No se llama get started. Ok. Virtual. No. Es que sin virtualization me va a salir un montón. Perdón. Si no estoy mal. Era. Vamos a ver. Sobre. Software Defined Working. En este menú acá. Software Defined Working. Y buscan uno que se llama. Ok. Yo le digo. ¿Cuál es? Este. No. Perdón. Ese no es. Ok. Ahí no veía que lo cambiaron. Aquí está. Este. Se los voy a pasar por el chat. Que se llama. Virtualization 1.1. Introduction to Visphere. Si quieren empezar. A tener Handsome Labs. Con ambientes virtualizados. Esta plataforma. Es. La mejor. Que existe. Y es oficial de VMware. No hay otra. Para virtualizar laboratorios. ¿Cómo se hace? Es súper sencillo. Yo voy a hacer un enroll. Donde hago enroll. Me va a pedir hacer login. Yo tengo que tener una cuenta. Se crea la cuenta. Ahí les pasa por el chat. El link. Que es. labs.hol.vnware.com Tengo 1 hora 30 minutos. Para hacerlo. Lo puedo extender. Le doy. Start the lab. Eso va a durar. Unos cuantos minutos. Iniciando el lab. Si quiero. Puedo hacer un test. De browser connectivity. No lo voy a hacer. Le voy a dar. Start lab. Básicamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí. Por debajo. Se está creando un laboratorio. Se está creando. Un ambiente virtual. De un laboratorio. Como si ustedes. Fueran un administrador. Del data center. Y aquí vienen instrucciones. 537 slides. Para que se diviertan. Por unas cuantas horas. Y tienen. Hora 30 para hacerlo. Y lo pueden extender. Hasta un máximo. De 8 veces. Cada vez que lo extienden. Creo que son. No sé mal. 30 minutos más que tienen. Ok. Vamos a esperar. Que se despliegue el laboratorio. Para que vean. Cómo es que funciona. Cómo es que se ve. Se carga una consola. Esta consola. Básicamente. Es como la computadora. Del data center. Donde ustedes se conectan. A los equipos. Listo. Ahí la tienen. Comienzan a leer por acá. Y aquí le dice. Las instrucciones. Paso a paso. No hay como perderse. Aquí les va diciendo. What is virtualization. Les explica. Qué es virtualización. Cómo se separa. Las redes. Partition. Aquí es un poquito teórico. Al principio. Porque es un laboratorio. De virtualization concepts. Pero aquí explica. Cómo utilizar el console. Cómo utilizar el keyboard. Y. Ahí. Listo. Aquí empieza. En el slide 27. Dice. Abra Chrome. Ok. Una vez que abren Chrome. ¿Qué hago ahora? Ok. Busque esta pestaña. El NSX i3. Y ahí van. Ahí les va explicando. Paso a paso. Cómo interactuar. Con un ambiente virtual vSphere. Este es solo vSphere. Este no incluye NSX. Si quieren buscar de NSX. De virtualized automation. De velo cloud. De virtual desktop. Lo que sea. Aquí hay de todo. Diviértanse. Es una mega herramienta esto. Ok. De mi parte. Eso es lo que tenía. Muchísimas gracias. A los que se quedaron hasta el final. Gracias por el tiempo. Por haberme escuchado acá. Espero que les haya parecido. Aprovechosa la sesión. Y fue un placer estar. Por acá. Hoy con ustedes. Josué. Te deseo. ¡Nuito es un placer! ¡Suscríbete! ¡Sei base! Gracias.